Hola amigos Que tal, que pasa lagos Como estas chicos Bienvenidos, for the king 2 Vale, hola citizen Si me lo haga la primera Gente, si me lo haga la primera me dais un tier 3 Osea si me paso mi primera run a la primera Me dais un tier 3 Si, no Bueno, después del éxito de for the king 1 Vale, a mi particularmente me flipo Me encanto, me volvio loco ese juego Para mi fue una revolución, un descubrimiento impresionante For the king 2 Vale, me podría haber jugado todos los otros mapas Del for the king 1, pero me prefiero Prefiero jugar el 2, campaña Eh Capítulo 1, capítulo 2, 3, 4 y 5 Ah, esto ya no va por diferentes campañas Sino por capítulos Feria oscura ¿Quieres jugar a un juego? Supera 10 pisos de la feria oscura Mata a 25 payasos Derrota al bufón real Capítulo 1 Que guay esto Si te lo pasas a la primera Cae mi tier 3 Se viene Libera al alquimista La carreta de prisioneros Elimina 25 guardias de la reina Completa la aventura en 50 rondas o menos Contra el lono, déjame en paz Vale Eh, la misma dificultad es no aprendiz Oficial maestro Vale, pues oficial Oficial Dale Claro, ahora tenemos a 4 personajes Cuidado con esta movida I'm blue Down Dira Espérate Errero va a estar aquí ¿Vale? El tanque va a estar aquí ¿Qué es pasárselo? ¿Los 5 capítulos o cómo? Hostia, es verdad Es verdad ¿Qué es pasármelo, gente? El capítulo 1 La primera Sí, ¿no? Vale ¿Quién era el herrero del otro día? Era Dark Los tiempos turbulentos incrementan la demanda de armas Así que a los herreros no les falta trabajo Muchos han decidido revender a las guardias de la reina Una decisión que no es del agrado de los nuevos sicarios de Rosamond Impasible Probabilidad de anular el daño recibido en combate al tener equipado un escudo Vale Y arreglar Probabilidad de impedir que un arma rompible se destruya ¡Qué bueno eso! Vale ¿Ganaron el final boss en la primera? Ya, nada Pongo ya Gente, ¿cómo se llamaba el tanque el otro día? ¿Estaba Tanuz? ¿Estaba Dark? ¿Era Tanuz? ¿Tanuz Dark? Tanuz era el arquero, creo Dark era el juglar ¿Y el tanque quién pollas era? No me acuerdo quién era el tanque Ahora son cuatro ¿Drako era? Venga, Draco ¿Con K? Vale, Draco Draco Vale Mujer No, un herrero tiene que ser un hombre Porque lo digo yo De aquí nada Casco primordial Qué guapo, ¿no? No, voy a dejarle así Pecherito Armadura primordial Hostia, está muy guapo esto En verdad, ¿eh? Era con K No sé si... Espérate Le meto la armadura primordial al tanque Qué guapos O les dejo así como... Como vienen de... De base Qué cojones Saco confortable Al tanque Apariencia La barba No me gusta Negro Así Vale, tenemos a Draco El juglar Era Dark ¿Verdad? Ibas a ser una... Una chica Apariencia Más clarita Pelirroja Ole Combinadita Violeta No, rosita Nada Morada Morada con el pelo rojo Hombre, que tengo ese trapito Joder, que sí tengo ese trapito Me molas así Vale ¿Este quién era? Cazador Y este era el puto Tanuz No Tanuz le van a dar por culo Sarcasmo Que me quiere dar un tier 3 Apariencia Más clarito Así Verde oscuro Scott Así está todo guapo Vale ¿Y aquí qué ponemos, tío? No era con intención Pues la mía sí Herborista Erudit Erudito puede estar guay, ¿no? Tendríamos doble magia Y doble físico Mozo de cuadra ¿Qué pollo haces? La cruda honestidad De los granjeros Ha metido a muchos de ellos En problemas con la ley Y acostumbrados al trabajo duro Y al no poder ayudar en las granjas Presta su considerable fuerza A la resistencia Trabajo duro Probabilidad de ganar Una acción primaria Al usar el resto de la concentración Permitiendo que el turno En curso continúe Creo que prefiero Al erudito Herborista Por culo, herborista Tu, tu, tu Vale ¿Quién va a ser el erudito? ¿A quién metemos aquí? Vamos a meter a Tanuz Que Tanuz ha ganado Se lo ha ganado Vamos a ponerle azul, ¿no? Azul está guapísimo Los magos azules Molan un montón Está perfecto, así Así Lagos, lo siento Hay que Hay que respetar A los Tres héroes De la partida anterior Solo que hemos cambiado Un poquito de clase Tanuz, Dianos, Arquero Lo va a ser Sarcasmo Vale, tenemos Herrero Erudito Juglar Y Cazador Creo que está de puta madre Draco, Tanuz, Dargi Sarcasmo Dale, let's go ¿Qué es esto? Puntos para ganar Coste Ah, les puedes poner objetos iniciales Ok Está muy bien esto, ¿no? ¿Qué pasa, Daido? Las barbas de Dios me las voy a llevar 100% Saco de acampar Bolsa con dinero Y ganzúas Esto es para ti, ¿no? ¿Ah, sí? Se puede desbloquear más arsenal La tienda del saber Vale El mago que se va a llevar El catalejo Crítico Armadura Y te llevas una raíz dorada Y un Panax Dale ¿Tú te vas a llevar Las dos barbas de Dios? Ah, no Solo se puede llevar una Y un pergamino ¿Y Sarcasmo? ¿Los guantes? ¿Y las botas? God, Sarcasmo Ya estaría, ¿no? No tiene ningún rasgo Ah, le puedes equipar Claro, le puedes equipar rasgos, ¿verdad? Comenzar ¡Ah, qué guapo! La resistencia Hace dos décadas Tras la muerte del rey Bronner La reina Rosamond Surgió como un símbolo de esperanza Para unir los reinos Inspirar un levantamiento triunfante Contra las fuerzas del caos Comandadas por el hechicero Vexor Su victoria trajo la paz a Farul Hoy ha sucumbido a la locura Y gobierna con puño de hierro Infundiendo el miedo entre sus súbditos Los civiles, ahogados por su tiránico reinado Murmuran sobre la existencia De un movimiento conocido como la resistencia Esta creciente rebelión Pretende desafiar El opresivo gobierno De la reina Rosamond Y traer un futuro mejor A Farul Se ve lindo, ¿eh? Hildegard Vaya, hace mucho tiempo Que no vemos tantos aventureros Por estos lares Cuesta creer que las guerras del caos Ocurriesen ya hace 20 años, ¿verdad? 20 años Ha pasado entre un juego y otro O sea, el lore Casi echo de menos A ese canalla de Vexor Comparado con lo que nos encontramos hoy en día Era una auténtica delicia Cielos Preferiría comer trueno y relámpagos Antes que esto Por si no lo habéis notado Las cosas no van muy bien aquí en Farul La buena reina Rosamond Ha perdido la cabeza La gente sencilla como nosotros Vive aterrorizada ¿Qué le ha pasado a nuestra querida reina? Si queréis ayudar Reuníos conmigo en Pran Y os contaré todo lo que sé Nos tomará mucho tiempo No perdáis de vista el cronómetro de allá arriba Si se agota, estamos perdidos ¿Qué cronómetro? Hostia, vamos a contrarreloj No me jodas Date prisa Si se acaba el tiempo La misión llegará a su fin O sea, tengo que llegar a los sitios Antes de que se acabe el tiempo este No me jodas Contrarreloj no me gusta Déjame en paz Déjame ir a mi ritmo Vale, a ver Déjame entender la... Es como el caos No, pero el caos simplemente Te metió un buffo a los enemigos Esto simplemente... Este pierdes la partida, eh A ver Ok Aquí hay un enemigo Vamos a por él Vieja bruja Hay dos además Serpiente Ok Está más lindo el juego así, eh Hay un lobo aquí No lo había visto Mmm, ¿qué tenemos aquí? Descubre varias lagunas hechizantes Para viajar instantáneamente Ok Ah, las lagunas había que desbloquearlas En el otro juego Encontrar pergamino Ha encontrado un pergamino Tanuz ha encontrado un pergamino Qué grande, ¿no? ¿Tú? Voy a reunirme aquí y luego peleo Inspirar Experiencia a todo el mundo, dale ¿Qué es esto de aquí? Ponga a prueba tu suerte ¿Y cómo veo mis estadísticas, tío? ¿Cómo abro el inventario aquí? Guantes ligeros Botas ligeras Aquí 50 Abajo en el centro A ver, esto es daño Armadura Resistencia mágica Y evasión Pero ya no puedo ver todas las estadísticas Antes las he podido ver Ah, no, sí, están aquí Cállate Están aquí Silencio, que sois gilipollas Luchar A ver el combate Hostia, ha cambiado la interfaz Ha cambiado todo, eh A ver Muertos, Dark Knight Disparo, flecha perforante 53% que sea perfecto 61% que sea perfecto Acción secundaria ¿Cómo que acción secundaria? Pero aquí no puedo ver Ah, sí, lo puedo ver Aquí O sea, ¿cuántas acciones son? Dispara a serpiente Buena Atrapa dedos ¿Esto qué hace? Vale, pero ¿cómo puedo ver Qué hace cada cosa, tío? Crítico, no sé qué No sé qué hace atrapa dedos Es una acción individual Tienes una acción primaria Y una secundaria No tengo ni idea No, pero que no sé Qué hace atrapa dedos Me pone por defecto Pero ¿qué hace atrapa dedos? ¿Cómo veo Mis objetos? Voy a cargarme a la serpiente Bueno, voy a utilizarla A ver No sé qué ha hecho Estallido Estallido de zona Me ha recargado la concentración Vale, pero ¿por qué no me deja ver Qué hacen las cosas? Eso Parece una bobada, ¿vale? Pero es que me gustaría Poder ver qué hace Explícamelo Pongo el puntero encima De lo que quieras A ver qué hace No, no Lo estoy poniendo, eh Mira En el recuadro voy No Ah A porrear Ah Ah Vale, soy gilipollas Es culpa mía Que no miro Provocar Por ejemplo A ver Fuerza a los enemigos A atacar Eso es el objetivo Durante dos rondas Vale, ok Escúchame, el combate Está más guapo, ¿no? Perforante Ignorar armadura Y resistencia del objetivo Dos a seis Si es perfecto Le quito seis Entiendo, ¿no? Si hay clic derecho Vale Vale Lo pillo ¿Y cómo podré mover Aquí a los personajes? Cinco de oro Eh, tenemos A ella Anillo bendito Daño mágico Uh Patanus Vale ¿Cómo podré cambiar La disposición De las personas En la batalla? O es automático Igual es automático, ¿no? Un peligroso descenso Al inframundo Nivel cero No se puede inspeccionar Ok Lo que tú digas Vale Pues yo me lo quiero tomar Con calma Quiero explorarlo Que va a ser claro Como vas a contrarreloj ¿Puedo pelear aquí? Sí, ¿no? A luchar Tienes la opción De mover durante la batalla A ver Pero te consumirá turno, tío Pifia, jódete Moverse Ah, te consumirá turno, ¿no? Ah, claro Mira El triangulito O sea, perdón El rombo Es acción primaria Y cuadradito Es acción secundaria Y claro Aquí te pone Uno y uno Quiere decir Que podrás aumentar ¿No? El número de acciones Que puedes hacer Claro, es posible Que puedas aumentar El número de acciones Porque te pone Uno y uno Igual más adelante Puedes hacer Una acción primaria Y dos secundarias O dos primarias Una locura Dos primarias Mira, ha fallado Estallido de zona Ah, puedes elegir Dónde tirar el bolazo Y pegar en área Ok, mola Toma ¿Por qué no juegas al LOL? La pregunta es ¿Por qué coño quieres Que juegue a esa puta basura? Atrapa dedos A ver Alterar el turno Del objetivo Para que sea El comienzo De la ronda En curso Ah Le doy turno A un aliado Por ejemplo ¿Puedo darle turno A él? Adelantas el turno Bien, cabrón Mola Oye, será posible Que los enemigos No están tan buffados Como en el primero Y fallan ataques Y es más justo esto ¿Te pegas? Claro, claro Lo suyo es moverte primero Te mueves primero Coño, perdón Te mueves primero Y luego haces la acción primaria ¿No? Hoja de duende 08 de físicos Con movimiento O sea, con esto Con 58 de físico Probabilidad de crítico De acción secundaria Una acción secundaria Está guapo De la acción secundaria Se lo va a dar sarcasmo Yo creo Está guapo De la acción secundaria ¿No? Arco simple Claro, no quiero cambiar El arco Pero claro Si le equipo esto ¿Por qué no me la puedo equipar? Si le doy click Me sale para dar Pero no para equipármela ¿Cómo hago para equiparme algo? Dice equipar ¿Dónde dice equipar, loco? Ah Perdón, ¿vale? Perdón Estoy testeando ¿Vale? Estoy testeando Eh ¿Quieres probar toda esta zona, tío? ¿Qué mamá huevo? Digo Blu, 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 blu Vete Ah, se la puedo dar a Draco Pero perdería Perdería el martillo, ¿no? 4-9 El otro 0-8 A ver 0-8 Le da crítico Y acción secundaria No, no lo quiero Porque además es con velocidad Y tú te mueves Tú tienes 64 58 Nah, va a fallar todo Vale, vamos a Pran, señores O seguimos investigando Es que me quiero Quiero dar la vuelta por abajo Voy a dar la vuelta por abajo Voy a dar un rodeito, ¿vale? Bonito día Dale, let's go Vale Aquí tenemos muelle de tinder No sé qué Una serpientita No sé qué No sé cuánto Vale Vale, damos la vuelta así Por la izquierda Y vamos al pueblo ese Luchar No, no le voy a poner la daga Al arquero Le den por culo Duende embaucador Se supone que atrás Los enemigos tienen más dodge, ¿no? ¿Esto qué es? No le afecta veneno Ok Voy a pegar al duende embaucador este Y aquí puedo utilizar El estallido de zona Mira esta Vale Me puedo cargar el duende Oye, me gusta mucho más El combate Que en el primero, ¿eh? A ver Moverse Vale ¿Pero qué gano? No me dice que gano Si es que gano algo Al moverme aquí Protegerle a él Quizá Mira Tiene como un escudito Debajo ¿Lo veis? Este está protegido ahora Tiene como un escudo El dark Pero no lo veo por ningún lado Hostia, vas a fallar todo, loco Y aún así le pega 5 Joder ¿Qué pasa, amador? Se ve guapo Sí, me está molando, ¿eh? Lo protegen No pueden atacar al que está detrás De alguien con escudo Eso mola un montón Eh, ¿qué tenemos aquí? Los santores protegen a un personaje de la muerte Pero se destruyen el proceso ¿Vale? Multiplicador de oro Esto es para dark ¿No? Tú y yo nos vamos a enriquecer juntos Aquí hay algo desconocido Vale Hay que ir al pueblo de arriba Entonces, señores Me gustaría explorar esto Bueno Lo exploro una puta vez Bueno Esto es una casilla especial Este árbol Ah, pues sí Un paisaje relajante Un claro muy tranquilo Será un buen lugar Para sentarte Y dejar que todos tus problemas Se desvanezcan Investigar No puedo tirar concentración aquí Bueno Habría estado bien ganarlo, ¿eh? Habría sido uno de concentración extra Vale Exploro Exploro Me meto esto por el culo Comerciante de armaduras El olor y el sonido de una forja Cubren el ambiente Un armero experto Empieza a examinarte Encima con dark Es el que tiene pasta Brasales simples Guantes Velocidad No voy a comprar nada Nah No voy a comprar nada Voy a dejar que el juego Me suelte las cosas, ¿sabes? ¿Qué pasa, Spain? Vale Tú vete al pueblo Para no fallar la misión ¿Esto qué es? Puzzle antiguo Tus habilidades No sé qué Vale No me gusta la mecánica del tiempo Uff Señores La mecánica del tiempo No me gusta nada No hay caos y tal Pero la mecánica Prefiría que no lo hubiera Porque me encantaría Poder hacer esto A mi ritmo ¿Sabes? Yo soy una persona Que le gusta jugar Muy chill El camino Muelle de Tinderton Está bloqueado Continúa la misión de historia Para desbloquearlo Vale, sí, sin problema Simplemente estoy explorando Vale Llego al pueblo Es tiempo Turnos Turnos Por fin estáis aquí Mi corazón no aguanta más Esto de tener que escondernos Bajo Bajo las órdenes De la reina Rosamond La guardia de la reina Está restando a quienquiera Que se ponga a ella A muchos de ellos No se les ha vuelto a ver Han capturado Una muchacha llamada Grisel Y se encuentra retenida En la torre de la guardia Es una buena chica Se diría que se ha convertido En una especie de heroína Para la resistencia A la pobre la van a ejecutar Si queremos tener alguna oportunidad De tener esta tiranía Debemos liberarla Tendremos que asaltar La torre de la guardia Creo que nuestra mejor base Es crear tal laboroto Que la guardia de la reina No pude ignorarlo Se pondrán a correr Por todas partes Y dejará la torre de la guardia Sin guardia Vale La clásica pelea En la taberna local Llamaría la atención De los guardias Por humus que sé De lo que hablo Vale Y también se da buena tinta Que justo hoy Llegan suministros A muelle de Tinderton Estoy seguro De que entrará en cólera Si viesen su barco en llamas Vale Misiones Obje... ¡Hostias! Hachar relámpagos Pero esto es de dos manos Es de una mano esto Golpe crítico Y revitalizar Electrocusión A ver Oro Masa de relámpagos Vale Esta me rentaría más Que el hacha ¡Experiencia de grupo! ¡Tío! Esto es nuevo Buscar Recoger carta lacrada De héroe de piedra Y enviarlo al refugio del fresno Eh No es malo esto De la experiencia de grupo Pero quiero la masa esta Se ve muy buena 0 a 11 ¿Tú cuánto pegas? 4 a 9 4 a 9 Esto es 0 a 11 Ah, claro Esto tiene daño Daño mínimo En 0 Esto lo tiene daño mínimo En 4 O sea que aunque falles Pegas 4 Pero estos son 4 Y estos son 3 Solo de corazón Gente ¿Qué renta más? ¿Experiencia de grupo? ¿O la masa de relámpagos? A por real 4 a 9 Eh, pues es buena Experiencia de grupo No sé yo, eh La masa está top Aunque la experiencia de grupo Me renta más Para subir más rápido, eh Porque si vamos a controlar el log Pipa No sé qué Aralia Esto es nuevo, eh Elimina la corrupción Ah, no Anillo bendito Hacha de la reina Hostia, mira la hacha esta, tú Espada de la reina Vale Arco de presión Tenemos buenas cosas aquí, eh Hay buenas armas, tío Nada, voy a pillar Voy a pillar Experiencia de grupo Recoger carta a la crada Eh, aún tengo esto aquí arriba Mangato, gracias por la raid Se está acabando el tiempo Pero se está acabando el tiempo ¿De dónde? Servicios Vale Gremio ¿Qué es gremio? Ah, para contratar Los mercenarios Qué guapo Oye, 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 oye ¿A qué misión se refiere? Ya no sé a qué misión se refiere eso Rasgos ágil Es de bloqueo rasgo de ágil Voy a pelear contra él Terminar en primer... No sé Au Uno para uno Te voy a reventar Eh... A porrear Mira esta A porrazo, tú Dios Chupan Si acumulas cuatro relojes se pierde Pierdes, no creo, ¿no? Que sea así Hoja de duende No quiero esa arma Segura la misión principal Pero ya no me da tiempo A ver No os quedéis ahí sin hacer nada Aquí arda todo Por homus Creo que esto me está gustando Una embarcación Una embarcación al servicio de la reina Enviada para recoger Suministros de las ciudades De las ciudades y puertos Quemar Ah, pero me hace falta Excelente La guardia de la reina Lo verá todo desde la aldea Humo ¿Qué está pasando ahí? Dos pa' dos Dale, dos pa' dos Hostia Parece que me esté matando Eh Buen doge Explosión Mira esta ¿No tengo concentración? Si Me gusta mucho el combate de este Es mucho mejor que el primero Bien Bomba de veneno tosca ¿Qué cojones es esta mierda, loco? Ah, es un consumible, ¿no? A ver Sí, porque parece un arma Pero no es un arma Es un... Creo que es un consumible, ¿verdad? Usar Sí Es estresante la campaña ya Pero... No sé por qué, tío Mira, sigue el relojito Aquí arriba Toma Buena Vale, ¿y dónde voy a ver? ¿Mis colegas dónde están? Aquí hay uno Aquí hay otro Aquí hay otro ¿Y el otro dónde está? Aquí arriba En pram Eh... Soldado de las reinas De nivel uno A ver Somos dos contra uno ¿Le podemos? Sí, ¿no? Yo creo que sí De acción secundaria Vale, ok Voy a probarlo 78% Claro, es que ahora Las acciones secundarias También requieren De concentración Para usarse Movida, eso, ¿eh? Crítico Está envenenado ¡Hostias! 14 de vida Desorientación Ok Vaya por Roma, me tío Botas de flechero De la reina Dos de armadura Evasión Regenación de vida Inmunidad al movimiento ¿Cómo que inmunidad al movimiento? ¿Esto quién va? Armadura, evasión Se va a poner a Dark Vale Seguiré explorando Con este tío, ¿no? ¿Esto qué coño es? Me he calentado Me he calentado Me he calentado Perdón Ahí tenés que te mueven Vale, tiene sentido eso Cabaña de la bruja No llego allí, ¿no? ¿Y esto? ¿Cómo atravieso esto? ¿Cómo llego allí? Vale, ¿qué va a pasar? ¿Voy a perder? No tenemos mucho tiempo Ah, es la misión principal Pero cuando lo complete Cuando complete esto ¿Se quita? No tengáis piedad Con esos perezosos Jeremy y sus amigos Llevan años sin pagar la cuenta Es un combate Es un combate A ver ¿Cuántos son? Hostia, bebé, tío Aquí somos dos contra cuatro ¿Qué acabo de hacer? Me acabo de calentar Muchísimo, ¿no? Me acabo de calentar Una barbaridad Gente, me voy No puedo huir No, no No puedo huir No puedo huir Me he sentado en la tarta, tío Sí Me lo han movido ¿Qué ha sido eso? Pifia Vale No puedo hacer nada con él Desorientación Así que el objetivo No puedo usar acciones secundarias Durante un turno Queda una ronda Vale ¿Qué va, Zeox? Buah, la que estoy liando, eh Y ni siquiera tienen hierbas Para curarse, creo ¿Me puedo mover? Sí Me muevo aquí, ¿no? Ahora está protegido Cárgate a este pendejo Porfa Bien Uno menos Buenísima Ese muere en el siguiente flechazo Loco, dejadme a Draco en paz un poquito Saltar turno Me están quitando todos los turnos Al Draco se va al puto pozo, eh Claro, nos pueden atacar a otros, ¿verdad? Ahora sí Así que no tengo hierbas para curarme, ¿no? Ah, sí que tengo Oh, qué rico Ah, no, pero que no puedo utilizar nada Porque estoy todo el rato desorientado Ah Está bien Tiene la puta hierba Y no la puedo utilizar, tío Qué putada A ver si no le matan Está muerto Ah, uno de vida Otra vez desorientación No me dejan utilizar cosas Desorientación todo el rato No puede ser nada Durísimo este combate No, no es duro Es que me he calentado Me he calentado y me he metido aquí Cuando no debía meter Por favor, dejadme jugar con él Dejadme tirar algo con Draco, tío Dejadme jugar la partida Se muere Ah, era aturdimiento Vale Hostia, qué puto pesados, eh Qué pesados con el aturdimiento Y lo otro No me falles el provocar Puto imbécil Vale Por alguna razón ¿Me estoy salvando? Tengo que ponerle delante Vale, protegido ¿Le puedo aturdir? No Son 4, 37% Ni de coñados ¿Qué pasa, Steraf? ¿Cómo está el juego? Está muy guapo La verdad Joder, con el aturdimiento De los cojones ¿Lucha perforante? ¿Te lo marcas? No Mierda Joder, no paran de quitarme turnos Todo el puto rato Me gustaría aturdirlo Pero Bueno Mientras Draco esté delante Sarcasmo pega gratis Le mato mañana Pero bueno Poco a poco ¿No? Me quita muy poquito Máquigo con el Prime Gracias, Máquigo Muchas gracias, lindo Espera, que al final Me lo paso con mis santos cojones Escúchame Que me lo paso con mis santos cojones Mierda Estaba hecho ya Disparo normal Vale, pego más con el normal Que con el penetrante Que soy subnormal Ya estaría Me lo he pasado, tío Con mi polla gorda Un puto taburete Se puede romper el taburete Pergamino de portal Ole Monedero de oro 100 monedas Gorro de erudito Resistencia Concentración Velocidad Me voy a recomendarte El acros de obelis No sé si lo has visto Sí, nunca me lo he comprado Máquigo Nunca lo he jugado Muchas gracias por el Prime Lindo Armadura Daño de ataque Para ti Eh Worth it total, ¿no? Hmm Eso ha estado muy bien Veo que habéis encontrado Su bolsa de oro Espero que no os importe Que coja algo de dinero Para pagar sus deudas Tanuz sube a nivel 1 Y se cura, eh Pero es un verdadero don Para la violencia ¿Habéis hecho algo Ansi antes? Acabamos con esto entonces ¿Os parece? Vale Es un placer Ese negocio es con vosotros Y Tanuz subió de nivel Subió Tanuz Pero si Tanuz Tanuz no participó En el combate Porque ha subido de nivel Tanuz Ah, dando experiencia A todo el mundo, ¿no? O sea, pues Arcazmo Está casi muerto, chaval Estos objetos no me gustan Ninguno de estos dos Se puede romper el tab... Hombre, espérate Desorientación Golpe a la izquierda Golpe a la derecha Igual es mejor, ¿no? Yo creo que el taburete Es mejor que el martillo Tiene menos daño mínimo Pero más máximo Y tiene menos acciones Para funcionar Eh, ¿quién soy? Ya estaría Gente, me raya lo de los relojes ¿Cómo los quito? Los relojes Molino encantado Esto es con percepción ¿Quién es el de la percepción? Creo que es Arcazmo, ¿no? El de la percepción Sí, que es el arquero Vale, por ahí nada Encontrar pergamino Joder con los pergaminos Dark ¿Qué es lo que toca hacer ahora? Allá arriba Vale Vamos para arriba Las misiones de bajar el caos Puede ser, ¿no? Que ahora funcionen con eso Va a ser carta oficial Consejo lacrado Ok Esto es delante El monumento erosionado De quien una vez Fue un gran guerrero de Farul Por el rey A rendir tributo Y no subes de nivel Sarcasmo Me cago en tus muertos Vale, voy aprendiendo De lo que me decís Este es Draco Vale, igual con Draco Me convendría matar Algún bicho Pero fumada, ¿no? Nada Vamos a la torre esa Hostia Puta Retirada Fui por donde no era Vale Vale, hay que llegar aquí, ¿no? Torre de la guardia Y será un combate Sorpresa ¿Qué es esto? Aventurero muerto Héroe de Farul, vale Has encontrado los restos de aventurero Con poca suerte Saker Has encontrado Has perturbado el cadáver Esto es nuevo Hostias Me cago en la puta Y no puedo huir En este juego no puedes huir De ningún combate ¿O qué pasa? Estoy fuera Estoy muerto A pelear No me falles, loquete Falla algo, tú Tengo que pegarle dos veces más Y creo que me va a matar, ¿eh? Falla algo Buah, estoy fuera ¿Por qué no puedo huir? Ok Levantale Porque me ha pegado una paliza Inhumana Que tranquilo está todo Supongo que todo ha salido bien No puedo mirar Tened cuidado La torre de la guardia De la reina En la encontrarás armamento Y a los guardias Puedo entrar Tengo el sarcasmo 4 de vida Pero si gano un combate Revivo un miembro del grupo Vale Espera un momento Tengo alguien que tenga hierbas Para curar Nadie, ¿no? Vale Tanuz tiene una hierbita No, o sea, no es Perdón ¿Es esta? Vale, métetela y pa'lante Arremeter Arremeter Ahí está Draco sube el 1 Qué buena Están bonitas las mazmorras Hostias Son de nivel 1 ¿Dónde veo los niveles? Nivel 0 Vale, no son para tanto, ¿no? 3 ¿Alguna vez juego de ED? No, nunca, jamás Vamos a focusear a los brujos, ¿no? ¿Por qué los bastones tienen forma de corazón? Porque son muy bonitos Son bastante uvus todos Estallido Estallido Márcatelo Ahí está, loco Ah, solo ha pegado 2 a los de al lado No te puedo creer Cabo, tienen 4 resistencias Tenía que haber matado al mago, tío Oye, si falláis algo, ¿qué tal? Bien Está roto lo de que te hagan perder turno, ¿eh? Está muy roto, tío Como le ven caer Vale, sarcasmo está en la shit completamente Qué buena Otro estallido aquí Vale, muerto también Golpe a la derecha Golpe a la izquierda Puedo mover a la peña O puedo tirar un provocar Que creo que estaría bien Joder, en serio, tío De verdad Por eso no uso nunca el provocar No utilizo el provocar Es que no merece la pena Ah, el provocar es acción secundaria What, qué bueno Ah, porrón Oh, qué bueno que el provocar Sea acción secundaria, tío Y no te consuma el turno entero Muy top eso Vale, muerto Reviéntalo, porfa Vale, uh Nada, él sube nivel Ya y se cura Recuperar concentración Dale aquí Vara de la reina Raro, cedro Esto es para Para Tanuz, ¿no? 15 multiplicador de experiencia Velocidad Y me da un montón de habilidades Apoyo a distancia Se lo voy a dar a él Para adelante Loco, ya basta, ¿no? Lo de la desorientación Es que Draco no puede jugar Relámpago Rayo Hielo Rayo de agua ¿Qué cojones? Vale, espera un momento Eso sí Consume muchísimo Consume muchísimo, ¿eh? De todo Tú, tú, tú Tú, tú, tú Tú, tú Te lo cargas Bien Crítiquín, coño ¿Qué efecto tiene cada elemento? Ahora vemos Hostia, Tanuz Vaya paliza que están dando Eh, no puedo moverme Fantástico Jódete, coño Este mete rayo Mete quemadura Este congela Y este, pues Mete lo de ¿Cómo se llama? Empapado ese, ¿no? Relámpago es lo mejor Relámpago Les hace fallar Habilidades Yo creo Boom Electrocusión Eso es buenísimo Vuelto Tanuz está en la mierda, ¿eh? De vida Pero en la absoluta mierda Tengo que tener cuidado Que se me rompe el bastón A ver Rayo de fuego Ahora Boom Eh, está guapa La vara, ¿eh? ¿Qué me han dado? Dark Sube nivel 1 Dale Armadura, evasión Regeneración de vida Esto va para Draco Supongo Recupera a Tan No sé qué Se han curado Me gustaría curar a Dark, ¿eh? A Tanuz, perdón Está 9 de vida El tío Identificar Un cofre del tesoro Vale Una hierbita para curarme Lanza improvisada Le puede servir a Sarcamo Esto bastante, ¿no, señores? Pero claro Perdería la pasiva Del Del personaje Y se puede romper Pero bueno Mientras tanto Se la voy a dar Hace más daño Resistencia y velocidad Se la voy a dar a... Ah, no Tú ya tienes Tú también Se la voy a dar a Draco Armadura, daño de ataque y velocidad ¿Daño de ataque es general? Supongo que sí, ¿no? Sí Dos de velocidad ¿Quién es el más lento aquí? ¿Quién es el más lento aquí? ¿Quién es el más lento aquí? No sé quién es el más lento Se la voy a dar a Draco también ¡Ay! Tiro para adelante y no he curado ¿Cuánta peña hay aquí? Que estáis más gastando vuestro tiempo La prisionera que buscáis Acaba de ser trasladada Vuestra pequeña banda de malhechores Está cometiendo un crimen muy serio No escaparéis tan fácilmente Claro Hostia puta Ahora hay un montón de peña Ahora te puedes enfrentar A muchísima gente Vale, ¿quién está jugando sarcasmo? ¿Qué haces ahí delante, sarcasmo? Tira para atrás ¿Por qué no puedo atacar? Ah, claro Como tienes lanza ahora Me cago en tu puta madre Soy imbécil perdió ¿A quién qué? Vale Mamá huevo Digo, blufo, blufo Puedo one shotear al lobo Puedo one shotear a un arquero Voy a one shotear al lobo Como le miran, me encanta Hay que proteger a Tanuz Lo tenía que haber movido aquí detrás Ah, ¿qué pasa, Dayhal? Me compré for the king 1 ¿Me recomiendas este? Este me está gustando muchísimo, eh Déjame ver cómo avanza Pero por ahora me está gustando un montón Aturdido Vale Ah, sangrado, ¿no? Hijo de puta Vale, moverte Es que tiene mecánicas muy guapas este juego Mmm... No puedo matar a nadie Es inmune el movimiento, pero... Claro, Sarcasmora va adelante Rebanaropi o Incar Ah, esto es barrido Pega a todos Vale, nada, Incar Vale, me cargo al élite De puta madre, señores Y Tanuz Ah, no, este no es Tanuz Oye, hay cuatro turnos aquí arriba ¿Cómo que hay cuatro turnos? Vale, un bloqueadito Joder, por favor Dejad de desorientar todo el puto roto Cárgate a esas gilipollas Coraje ¡Ole! Hostión Vale, Sarcasmos está en la shit ahora ¿Puedo one shotear a un... A ese tío? Bien Bien One shoteado Y secados de vida El hijo de puta Bien, buenísima Ya está, hemos ganado Masa de la reina ¡Qué rico! A por real aturdir Multiplicador Experiencia y velocidad ¡Uh! Tiene menos daño máximo Pero tiene buen daño mínimo ¡Hombre, el taburete se puede romper, ¿no? Prefiero la velocidad Prefiero un multiplicador Tengo por real aturdir Me va a caer la masa Pica tosca Inmune a quemadura, congelación y mojarse Armadura, resistencia, regresión de vida y velocidad Se lo voy a poner a... Aquí le pongo esto, tío Voy a poner a Jack A Dark Que no tiene nada Último de los preparativos antes de proceder Ya está, ¿no? Nos lo hemos pasado Sí Es mejor, ¿no? Sí Que lo habrá cualquiera Vale, bastante oro Manifesto de prisioneros Documentos sobre el transporte de criminales Parece que en la última salida partieron no uno, sino dos transportes de prisioneros Te curaba entero esto ¡Katana, cabrón! Esto va con fuerza ¡Ey! 6 a 16 Corte, tajo, golpe poderoso Señores Es de una mano, además Renta, ¿no? Perdería multiplicador de experiencia, que es una putada Y pierde uno de velocidad Pero tiene corte, tajo, cortante y golpe poderoso Golpe poderoso es 0 a 24 El cortante es 0 a 16 Y mete sangrado Y el corte normal 6 a 16 Parece bastante mejor Pierdo atributos, pero parece bastante guay Además va con corazón Que con... Perdón, va con fuerza Brazales del bosque Evasión, resistencia Crítico ¡Hostia, son muy buenos! No, la verdad que eso no es una katana Resistencia Evasión 10 de crítico Para sarcasmo, yo creo Ah no, sarcasmo ya los tiene Para dar... Se lo puedo poner a Draco esto, eh Que además es el tanque Y los tuyos se los da Satanus Yo creo ¡Ojo! Bastón de vieja bruja 10 de crítico Pierdo 4 en la suerte Pero ¿y qué? 0 a 16 Bueno, espérate un momento Ah, tiene daño de área Debilitamiento en grupo Hombre, la vara de la reina me mola Porque mete elementos O sea, puede meter rayos, fuego De todo Pero esto hace más daño Tiene 10 de crítico Y pega en área, señores Y además tiene 3 cerebros En lugar de 4 ¿Sabes? Me lo llevo God Libro del saber Ole ¿Qué coño es esto? Alabado sea Habéis sobrevivido Pero llegamos demasiado tarde Se han llevado a Grisel En una carreta de prisioneros No jodas, tío Traidora de la corona Te enfrentarás a un juicio en París Por tu crimen contra la reina ¿Creéis que esta jaula Podrá retenerme? Espérate que llegue El resto de la resistencia Con que esas tenemos Así que tiene gracia Guardias Capturazos indiscidiosos Necios también Saludos de Rosobond De mi parte cuando me haya ido Si nos importa Lo hecho ¿Cómo? Lo hecho está hecho, ¿no? Esos guardias no van a descansar Hasta que os atrapen No hay tiempo que perder Dirigeos al este Tened cuidado con las emboscadas De la guardia de la reina Una última cosa ¿Seáis tan amables De buscar a mi esposo también? Se fue ayer a las praderas Con su carromato Espero que no se haya encontrado Con el rey de los bandidos Ah, mira Se ha quitado el relojito Vale Entiendo Son cuatro relojitos Si te comes los cuatro Pierdes la partida Aquí igual Me puedo comer Un asta Dos astas Tres astas Pero ya la cuarta pierdo, ¿no? Por lo cual Si que puedes tomártelo Un poquito con calma Un poquito No mucho Pero te lo puedes tomar Un poquito con calma Vale Lo entiendo Oye Me gustaría ir a descansar A algún lado ¿No puedo moverme? No Tengo que ir aquí Por cierto Obligatoriamente Hay que llegar al fujio El freno Para entregar la cuesta Va para allá todos Vale No quieren que farmees mucho A ver Puedes farmear Pero ya no puedes tomártelo Con tanta calma Como en el primero Por lo que veo Es un fantasmilla Espíritu nivel 2 Buena suerte Coño De la madre Vale Luchamos todos No me gusta mucho Que Sarcasmo Este en primera línea No me mola nada Lo prefiero mil veces Con un arco A ver si ahora Hostia puta Vaya flechazo me ha dado A ver si en el pueblo Puedo comprar algo Debilitamiento en grupo Te lo puedes cargar Porfa No puede ser No puede ser La esquivada que ha pegado El fantasma Saltar turn Me toca mucho la polla Esto La desorientación ¿Cuántos turnos He perdido ya Con este personaje? No puede jugar Draco No puedo moverlo Para ningún lado Se va a morir Bueno puedo moverlo Para acá Pero Por favor No le pegas Que mala suerte Arco largo ¿Qué te parece? Bueno Al menos ya le quito De la vanguardia ¿Quién tenía el objeto? No tiene él He perdido dos vidas En la primera zona Duro esto Esto es duro De cojones Vale Arco Dáselo a Sargasmo Y Sargasmo Arco de la Reina ¿Es este? Sí, ¿no? Aquí paro Vale, bueno Vamos todos a la ciudad, tío Completado ¡Hostia! Que puedes volver a coger misiones Boomerang de Relámpago Esto es con talento Látigo de agua Entregar carta de amor A Pran En Bosco Otoñal Hostia Puedo volver a coger misiones Cuidado con esto, ¿eh? Muy top Muy, muy top Esto Vale ¿Cuánto dinero tengo? ¿Dónde veo mi dinero? 22 Eh Ganzúas Tambura Vale, no quiero nada, ¿no? Una barba de Dios Pero no me da el dinero Este es Sargasmo Pues Servicios Gastarme 18 en una posada Bueno Está bien Venga, te la comas alfoy Pabila ¿Esto qué? Mercado Vender 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 Esto quería dárselo yo a alguien, ¿verdad? No me acuerdo a quién A Tanuz Vale No se lo puedo dar a Tanuz Ok ¿Cuánto dinero tengo? 34 Me voy a comprar una pipita Aumenta tu movimiento al utilizarla en el mapa del mundo junto a cualquier hierba Voy a comprarla Aumenta tu movimiento en el mundo Mierda Mierda, que no puedo No tengo dinero ¿Sargasmo tiene dinero? No Mierda, tío No me llegó el dinero para descansar aquí Liada Bueno, ya se irá curando, supongo Tanuz aquí Mercadito Dame el guante, porfa Draco Guantes Tanuz Guantes Equipar Eso es, cabrón Catalejo Fuera Libro no sé qué Fuera Vara la reina Fuera Ok Y de aquí quiero comprar algo Sombrero No Descansar, ¿no? No me llega para descansar Estoy tiesísimo con todos Claro, Dark tiene 128 de dinero Me piden 6 de oro Vale, pues dar a Tanuz Dale 6 ¿Me dejas? Sí Tanuz ¿Por qué no puede? Ahí está Es más lioso los menús, ¿eh? O será por falta de costumbre Pero noto los menús un poquito más liosos Mercado, no tienes nada que vender Barbas de Dios Las voy a comprar todas Ahí está La tamburria esta Evasión Multiplicador de oro Velocidad Daño de expansión Autosalpicarse Ataque de grupo aumentado ¡Coño! Acelerar también Eh, no es nada mal La tamburria esta Vender Y poco más, ¿no? Raíz del erudito Me la podría pillar Y se la doy a Tanuz o algo Loco, tenía 100 y pico Y me cago con 8 Vale, vámonos Me falta poder explorar aquí Pero no me da tiempo Explorar ahí ¿Y esto qué es? Hay una casita aquí Vamos todos juntos ¿Qué es la casita, señores? Ah, no es nada la casita Ah, no es absolutamente nada Las tiras de movimiento Se han afectadas Por la lluvia Draco sube el 2 Bien Aquí no hay más misiones Mercado Arco de precisión Espada de la reina Pipa ligera Barba de Dios Estaría guapo Llevarse esa barba De Dios Pero tengo cero dinero Literalmente cero ¿Qué pone aquí? Ola de guardias Eh Campamento de resistencia Parece amigable Deberíais dirigiros allí Si podéis Seguramente podrá Ayudaros en vuestra búsqueda Ok ¿Habrá algo aquí? Absolutamente nada ¿Y aquí? Absolutamente nada ¿Y aquí? Absolutamente nada 1, 2, 3, 4 Podemos pelear aquí Dale Vamos a reventarte Pendejo Con nuestras armas nuevas A ver qué onda Toca afinado A ver Acorde de quinta Esto nos mejora A todos Eh Bueno pero si fallo Me como un mojón ¿No? Si fallo Me como una absoluta shit Empujón poderoso Disparo normal A ver el empujón Mueve Y desorientación Dale Es inmune a desorientación Vale Devitamiento 21 Le pego con esto Se acierto todo 7 a 18 Y el cortante 0 a 18 Es muy bueno Golpe poderoso Muy poquito Un segundo Un segundo ¿Vale? ¿Qué coño es esto tío? Vale ya está Vale Oye pero se sube nivel Se sube mal de nivel Se sube bastante bien Vale Deteneos Sois enemigos de Farul ¿Qué cojones? Comienzo una pelea Con todos los combates En la zona Ah El caos Es un combate De poner las armas O morir bajo el filo De mi espada Ajá Rebieta rítmica Me gustaría meter esto Pero como No tengo Experiencia Nah Eso no me va No va a funcionar No es bastante No es El puto pecho ¿Cuánto me ha pegado? 20 y sangrado Joder Durísimo eso ¿Qué significa esto? ¿Qué es este símbolo de aquí? ¿Por qué ha fallado Absolutamente todo? Ah Que se pone encima Se bufa encima Del coso ese Va a ser aquí 74 tengo No recompense nada Para irte debilitando Si no avanzas Sí Pero también estoy ganando Me imagino que me dará experiencia Este combate Quiero creer Ah Es inmune a eso Joder Vaya focus ¿No? No Ok Tan un sub de nivel Me sirve Arco largo de la reina Joder No paren de darme arcos Ostias 8 de crítico Tiene más Más múltiplicas de experiencias 717 Joder 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 Vale 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 Empiezan a darme Cositas buenas Santorino de riqueza Destruido Vale Ah pero mira No se acumula No se acumula He ganado experiencia Pues no está mal esto Guardias de la reina De nivel 1 Te están rondando Rodeando Está guay En verdad La mecánica Eh no me es sagrada Para nada Tío Eso es con fuerza Dale Cofre el tesoro Katana Ya la tengo Lanza corta No me vale para nada Vara de relámpagos No la quiero Está bien Esto que era Campamento de la resistencia Ah vale Aliados ¿Qué es lo que ven mis ojos? Camarado de la resistencia Concluyendo de la guardia La reina Nosotros ya estamos acostumbrados Descansa un poco He hecho un vistazo a la mercancía Si lo deseas Caos menos 1 Claro Pero yo no tengo caos En este mapa Una vida extra Seda de fuego Pasto de ermitaño Panax Guantes Se dan una vida ¿No? Busca los campamentos De la resistencia Que haya sentado cerca De las praderas Seguro que los otros Capitanes te ayudarán Y también Retrasarán a la guardia La reina Durante un tiempo Que me imagino Que un caos Supongo que es esto ¿No? Me quita Una de las olas De guardias Venga Dark Muévete un poquito Hijo Joder Que lento vas La madre Que te parió Vas lentísimo Son de nivel 2 Bueno Pues somos varios Peleando Me quitará un encuentro De esos De la reina Seguramente Aquí tenemos un problema Draco está demasiado lejos Toma Jódete Jódete Vaya pepazo Moverse No me fallas todo Cabrón Mira puedes acelerar el combate No me había dado cuenta ¿Quién ha subido de nivel? Armadura de trasgo Hostias Esto va para Draco Armadura Resistencia Daño de ataque También se lo puedo poner Algún debilucho A sarcasmo Algún mierdecilla ¿No? Nada Se lo voy a poner a Draco Dejarme grabar a Draco A mí que Avanzo un poquito Lo dejo por aquí cerca Si peleo a King Hay que tirar para adelante ¿Qué coño? Capitán de la reina Buah Uno para uno Con lo fuerte que voy Tengo once de armadura Noventa y seis de vida ¿Qué cojones? Sangradito Y él a mí también Fantástico Pues creo que tengo que huir Ah no puedo huir Señores no se puede huir En este juego De ningún combate Catorce me quita mi sangrado No puedo huir Pues estoy muerto ¿Por qué me pones un pavo De nivel dos De cien de vida? ¿Qué cojones es esto? Estoy fuerísima Nada He muerto Un poquito injustito Un poquito Un poquito injusto Un poquito Creo que eso ha sido un poquito injusto Tiene cien de vida No entiendo No entiendo ¿Qué ha pasado? Otro pergamino Vale ¿Eso qué es? Ah, ese es el guardia de antes ¿No? Ah no Cojones Este es mi personaje Soy gilipollas Pues creo que voy a pelear aquí ¿Qué pasa? Está bugeado Está absolutamente Está absolutamente bugeado No puedo elegir Ok Ok Ay A ver aquí A ver Guardar y salir ¿Cómo la continúo? A ver Continuar Vale En serio No han corregido Un bug Ah, yo creo que Serán conocedores De ese bug Tienen que serlo Ahora sí Tienen que ser conocedores De ese bug Es como el que nos pasaba antes ¿Cuál era el que nos pasó En el otro juego? Eh Mierda Me equivoqué De personaje curarle ¿Qué coño acabo de hacer? Tiene que curar a Dark Bueno, Dark Tiene hierbitas ¿No? Tírate una hierbita ¿Por qué no puedo utilizarla? Ah, en su turno Tiene que ser en su turno Sí, sí Me rompió el juego O sea El enfrentamiento de antes Una cala y tranquila Brisa sopla alrededor del molino Investigar Esto es con talento Danuz no tiene talento Bueno, pero ¿Puedo hacer así? Ahí está Moonshine Consumir esta bebida Reflejará el daño Del siguiente ataque Y causará desorientación Me parece un poco mierda Reducir caos Martillo de escarcha Esto es de dos manos Hostia, está guapo Gran espada de fuego Buena Oro Más relámpago Buena No, hubiese preferido Experiencia de grupo Tío Me pido lo de reducir caos Matar al soldado de la reina Vale Vale ¿Qué más hay aquí? Aunque no No tengo un puto céntimo Pipas No sé qué Martillas Boomerang Vale Vale, contigo nada A ver Igual es más fácil Llegar Me jodas con las emboscadas Me tenéis hasta los huevos Con las emboscadas Este juego de mierda Loco ¿A que me la matan? Vaya hostión Le ha metido a Sarcamo Tómate una hierbita Por si acaso Vale Vale ¿Me puedo cargar al hada? Necesito un ataque perfecto El hada Joder Porque tiene tan poco daño Ah, me bajaron el daño Qué hijo de... No, no No voy a huir Pues igual debería huir Pues nada Me están matando Eh, vaya fumada ¿A que fallo? Vale Hasta luego Qué locura, tío Buah Qué subidón de dificultad Ha pegado el juego, ¿no? Tío, apenas a nivel 2 ¿Dónde están los enemigos? No puedo hacer nada No, que acabo de hacer Vale Está bien, está bien, está bien A ver si llega vivo al pueblo Hora de guardia Esto que está el curado Aquí no puedo hacer nada Esto es una ciudad Me confunden los pueblitos estos Esto es de nivel 3 Esto es de nivel 2 2 2 2 Los lobetes son level 2 Contigo no tengo nada por hacer A ver, puedo ir al pueblo No sé si puedo vender algo Vale Tengo que comprar una pipa, eh Ah, no, sí, ya tengo Vale, me tiro posadita Tanuz, supongo que a explorar un poco, ¿no? No No voy a explorar una shit Me quedo por aquí cerca Buena ¿Tienes pergamino teleport? Sí que tienes Bien Vale, Mercato No tienes nada, ¿no? Una pipa, tío Mira esto No me llega la posada Para la posada Me quedo Faltan dos de oro ¿Puedo vender algo? Me gustaría vender algo Counter Strike No tengo nada para vender ¿Esto puedo venderlo? No La sedada de fuego Ni de coña, ¿no? Podría vender la raíz del erudito Pero... Ah, no, espérate La utilizo y subo de nivel Cállate Eh, re... Esto Ahí está Sudo de nivel La uso y subo de nivel Y me curo entero Ya está Joder, qué movimiento de 1000 de IQ, tío Ah, una emboscada aquí en medio Ay, estoy hasta los huevos de las emboscadas Loco, son demasiado... ¡Ah! El dinero a la vida Toma, llévate el dinero Lo tengo si... Tiene 109 de vida el troll Hostia, me estoy cabreando ya ¿Cómo puede tener 109 de vida un troll a nivel 2? ¿Puedo huir? Vale Me pillo de aquí Instantáneo, tío Huye, porfa Qué barbaridad 109 de vida Estás fumando porros, eh Vale A ver si el casmo llega a la ciudad Y no muere por el camino Estoy bien oficial, Jordi No puedo curarme a ningún tipo Uff, espérate un momento Creo que le puedo dar este dinero ¿Me da para la posada? Vale Vale Pero... Dios, cuánto movimiento Si entro a pelear aquí con este tío Entrarán a pelear estos No creo, ¿no? O sea, si peleo con la bruja ¿Entrarán a pelear estos de aquí? No creo, ¿no? Vale Está pareciendo una fumada la dificultad del juego O sea, empezó más o menos sencillo Pero ha escalado La vida 22 de vida Se ha comido Buena pifia Buena A la mierda la bruja Y a la mierda el pollo también Pazla Basto ermitaño Eso Indetectable Ganar 35 de evasión Vale Ok Podríamos hacer este combate, ¿no? A ver 5 tipos de nivel 2 Ni de putísima coña, chaval ¿Puedes seleccionar estos dos vacíos? Creo que no Creo que no Puedes abandonar Eso es mi inteligencia Ok Ah, somos 3 solo Tío, me cuesta ver muchas cosas Que en el 1 veía rápido Ponte aquí atrás Ponte aquí atrás Voy a meter este buffo Me gustaría buffar, pero Bueno No tengo Mátalo Mátalo Buena Ya está, no hemos ganado A ver No No, no puedo No puedo, ¿eh? ¿Y qué es la maldición? Inflige una maldición aleatoria Vale, voy a hacer cualquier cosa Está roto el báculo este Machete de trasgo 6 a 17 Y 15 de crítico Joder Hostia, es mejor que la katana, tío Además escala con fuerza Para mí, ¿no? Espérate, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que había que limpiar? Soldado de la reina en las praderas Hay que limpiar este Ah, pero es level 3 Buena suerte Seguramente son 5 o 6 bichos Buena ¿Un saquito? Está bien Cojonudo ¿Qué tenemos aquí? Las mazmorras de las regiones Son enormes desafíos subterráneos Arrepentidos de tesoros Protegidos por jefes intimidantes No se puede escapar de ellas Hasta que no se superen Ah, una mazmorra De nivel 3 Fantástico No tengo a nadie Ni cerca de nivel 3 Duro eso, ¿eh? 1, 2 No puedo entrar ahí, ¿no? Hostia, me hago esto, tío El soldado de la reina este Me va a pegar tremenda follada, ¿no? ¡Coño! Los héroes de video son monumentos Ah, esto es experiencia, ¿no? Campeón de la comunidad Feria oscura Puntuación, no sé qué Rendir tributo, vale 63 y 13 Joder Un montón Ah, viene ahora combate Contra la reina ¡Deteneos! Bueno, son de nivel 1 Ah, no Han subido de nivel Antes eran nivel 1 O son de nivel 2 Tío, me gustaría meter este buffo La verdad, pero Es un poco Buena Daño aumentado, mis colegas Gracias por fallar Coño Tu, 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 tu 9, 23 0 a 34, ¿eh? Sí, sí Probabilidad de un perfecto 7% ¿Me puedo cargar al brujo? No, ¿no? Bueno, con un poco de suerte Me cargo al brujo Vale Chuparle al puto brujo, loco Vaya criticazo le he metido Sangrado en toda la putísima cara Vale, no pasa nada Lo que pega Eso es una barbaridad Un poco cargará este Bien Coño, es negro Vale, está bien Esto es experiencia Además es bastante experiencia Esto no me interesa Lo más mínimo Son del nivel De que tiene el personaje Más bajo de los tuyos Puede ser A ver, es normal que escale, ¿eh? Tiene sentido que eso escale Tiene todo el sentido Del mundo que eso escale Así que ahora me acaban de pegar una follada Están todos a mitad de vida, ¿no? Draco a mitad de vida Dark a mitad de vida Bueno, todos tampoco, pero Quería hacer esto Pero puede ser una locura ¿Cuántos son? Son solo tres Bueno, solo tres A ver Solo tres Uff Tienen 10 de resistencia mágica No puedo pegarle Bueno Voy a tratar de cargarme un brujo Sarcasmo está a tope de concentración Qué buena Flechazo de 30, ¿eh? Mojado Si no fallas la matas, ¿eh? Mierda ¡Puta! Mala suerte tengo en la vida Qué buena Moverlo en el cuadrado mojado Ah, claro Que esto es un cuadrado mojado Vaya hostia, ¿no? Vale Eh... Moverse Ah, claro Son cuadrados Vale No lo había pillado eso, ¿eh? Eh... Le puedo hacer un perfecto a esta bruja Espérate ¿Esta cuál es? No, hay que matar a esta, entonces Ah, no puedo pegarle a esa Mierda Vale, muerta Está protegida por este Gilipollas Bueno, pero puedo hacer así, ¿no? Y se ha quedado uno de vida Qué mala suerte 8 de vida, Draco A ver, con un poquito de suerte Draco sube de nivel Que no creo Bien No ha subido de nivel Anillo de 2 de fuerza Para ti 3 armadura 2 resistencia 1 de regeneración 3 armadura 2 resistencia Regeneración Armadura Ataque Velocidad Armadura No sé qué Resistencia Concentración Velocidad Mierda ¿A quién le pongo yo esto, loco? Sería para él, pero Perdería 4 de evasión Como que no mola Como que no mola, ¿no? Ah, se puede poner a Tanuz Pierde uno de daño de ataque Nah, lo venderé ¡Cofre! Dinerito 25 de experiencia Uh, para Draco Y sube de nivel Y se cura entero Bien, de puta madre Esto es talento Por lo cual esto va para Dark Escoba de bruja Tú 6 de evasión Eso sería para Tanuz Pero perdería 10 de crítico ¿Esto qué hace? Daño mágico Daño de área Individual enmarañar Estallido de veneno Y no es malo para nada, tío Se va a dar a Tanuz Espada bastarda ¡Poder! ¡Cuántas cosas! Y hemos completado la cuesta Reduce el caos en uno Pero claro Yo no tengo caos En este mapa Ah, mira Te quita lo de arriba Pero no renta tanto Que te lo quite, ¿no? Te da bastante experiencia eso A ver la escoba de bruja Creo que es mucho mejor Lástima que son 4 4 casillas En lugar de 3 Y pierdo 10 de crítico Pero bueno Ganó bastante pasión ¡Míralo! Vale, ¿qué había que hacer? Al llegar aquí, ¿no? Hay mucho que explorar Por ahí también, tío A ver, porque a mí no hay visión ¡Toma! ¿Qué era esto? Campamento de resistencia Y puede recuperar vidas Otro campamento de resistencia Oye Te hinchas con los campamentos de resistencia Pues hay que llegar arriba, ¿eh? Como sea Mierda Mierda la putada Es como llegar allí Sin comerte tremenda polla, ¿no? Claro, exactamente O sea Mola Mola quitarte esto Porque te evitas combates Pero te dan cosas, tío Te dan experiencia Te dan objetos Como que merece mucho la pena hacerlo ¿Sabes? ¿Qué coño es este bicho? Bisontauro Ahora mismo el bisontauro Alguien tiene que ir arriba Ya verás que por ir con él Me van a emboscar Y me voy a comer Tremenda poronga Te persigue la guardia La reina ¿Ahora mismo? Cabo menos uno Vida Barba de Dios Yelmo de duende Joder, no es malo, ¿eh? ¿Y guantes? Joder, no es malo para nada Pero prefiero la vida, ¿eh? Me están pegando una paliza No tienen nombre Las palizas que me están dando Y... Voy a hacer el sótano ese Ah, mira Puedo entrar con todo el equipo, ¿ya? Directamente No hace falta Traerles Hostia, un puto slime No me jodas Hay una tienda al final 19 vida Vale, fantástica la puta desorientación Qué rabia, loco El slime tiene 80 Tienen demasiada vida, ¿no? Calentada No, no creo que sea calentada Pero Tienen demasiada vida Los enemigos Pero una fumada Tengo que mover a Draco Ponerle aquí delante ¿Me lo marco con esto? Bien A ver, flecha poderosa Me puedo cargar al diablillo, ¿eh? Con un poquito de suerte Bien Diablillo chuparla, loco ¿Qué pasa, Justin? Estallido oscuro Buena ¡Wow! ¡Madre de Jesús! ¡Qué hostia, tío! ¡Hostia! Sarcasmo muerto ¡Qué hostia me pegan, tío! Sarcasmo está a 5 de vida Y Tanu a 2 de vida Bien Estamos en la mierda todos Tajo cortate Corte No sé si pegará al bandido Es que me gustaría hacer un tajo Un golpe poderoso Y cargarme a uno, pero Me la juego Mierda Bueno, ha sido una vida Moverse Me olvido de moverse Una mecánica a la que no estoy acostumbrado Lo de moverme No lo tengo asimilado, tío Es una mecánica que no tengo asimilada A lo más mínimo No puede ser eso, tío Es una broma ya Bueno ¿Tienes para curarte? No A ver si no me mata el esqueleto 22 Vale Creo que si me pongo aquí La he cagado, ¿sabes? ¿Va a pegar en área? Va a pegar en área Revivir aliado ¿Cuántas veces ha resucitado Tanus ya en esta partida? A ver Un nivel no se nota tanto En el 1 Un nivel no se notaba tanto Buena Buena Vale, está bien Farno sube de nivel 2 de talento Esto va para Dark Armando de residencia 10 de evasión Wow A ver, Drago está Tocadetti Sarcasmo está uno de vida ¿Qué coño hago? Saco de acampar, ¿no? Descansar Descansar Tiro el saco, tío Porque si no, estoy muerto Hostia, el troll tiene 100 y pico de vida ¿No? 140 de vida tendrá 138 Que fumada 138 Vale, tengo que acostumbrarme a moverme Y toda la movida Disparo Voy a intentar cargarme al murciélago Vale Murciélago muerto No puedo buffar, ¿no? Estallido venenoso Creo que renta, ¿no? Tener un estallido venenoso al troll Y que se envenene Y falla es el último Gracias Vale, aquí debería mover Y debería meter un provocar, ¿no? Ah, no puedo Que es una acción secundaria Acabo de cagarla Inmunidad, ¿qué? Y fallo otra vez ¡Buena! Voy a cargarme al este Buen Critiquín ¿Le puedo matar con esto? Si no fallo, sí Bueno Chuparla, coño Hasta ayuda de veneno Vale, provocar ¡Joder! Buena Lo bueno es que parece bastante tonto el troll, ¿eh? En el sentido de que falla todo 40 de crítico ¡Joder! Salcamos Buena Ni veneno ni sangrado He fallado todas las tiradas de veneno y todas las de sangrado Sin embargo Lo voy a intentar otra vez Veneno Vale Bueno, está muerto ya, ¿no? No hace falta que le meta Vale ¿Quién ha subido nivel? Dark Bien Arco de duende Te da un montón de cosas Pero no lo quiero Uh, escudito nuevo Cuatro armaduras Dale Continuar Ya está La tienda Ok, a ver Mercado Eh, el anillo se lo puedo dar a alguien Anillo de velocidad Alguien no tiene Tanus, por ejemplo Tiene anillo bendito Dark Dark no tiene Vale Draco Katana Vender Espada No sé qué Vender Esto Vender Escudo simple Vender Vale, perfecto Dinero tengo 31 Me voy a comprar algo Pipa del conocimiento ¿Cómo que pipa del conocimiento? Te conseguí una pequeña cantidad de experiencia Al utilizarla junto a cualquier hierba Ah, que las pipas Hay que activarlas Las pipas Qué movida Pipa de protección No entiendo cómo funciona ahora eso, tío Y no hay curativas Anillo eléctrico Un martillo Varitas Malla de tablillas A ver esto Hostia puta Capa de ratero La muerte de resistencia Evasión Crítico Percepción Velocidad Su putísima madre Lo voy a comprar, eh Y se lo voy a dar a A Sarcanmo Hostia, vaya pedazo de armadura, tú Vaya pedazo de armadura Son muy extrañas las pipas No las entiendo Diferentes y distintos Vale, pero ¿Cómo las uso, tío? Pipa antigua Pipa ligera Aumenta tu movimiento Al utilizarla en el mapa del mundo Junto a cualquier hierba Tienes todo bajado ¿Por qué tienes todo bajado? ¿Tienes una maldición? Ah, tienes veneno Vale Vámonos Tienes que utilizar una hierro Para que se active la pipa Bueno, lo puedo entender Vale, libros del saber Archilaud Digno A ver esta vaina Armadura de grupo Probabilidad de crítico Y multiplicador de oro Hostia, es mucho mejor Es infinitamente mejor Hierba de 45 de experiencia La voy a guardar ¿Vale? Para cuando alguien Este puntito de subir Vale La he usado Porque soy imbécil Soy absolutamente imbécil ¿Qué tal el juego? Tiene cosas mejores que el 1 Y cosas peores Habría que hacer una listita Y ponernos a analizar Que es tan bien Y que es mejor Que es peor Y que es mejor Por ahora me está gustando Pero hay cosas que me están Rayando La progresión es difícil O sea, el juego es más difícil Que el primero, creo O sea, escala más rápido La dificultad Los enemigos y todo El combate me parece Mucho más estratégico Y mucho más Con mucho más fondo Que el primero El combate es infinitamente mejor Le falta chichilla Por el mundo Supongo que habrá que Desbloquear cosas Pero por ahora Me está molando Escúchame Estos guantes ¿A quién coño se los doy? Se los voy a dar a Es que quiero ser Esos 10 de crítico Me renta con alguien Con ella no quiero crítico Pero Por ahora me ha gustado Más el 1 He disfrutado Más el 1 Este lo he pillado Después del 1 Por lo cual es inevitable Comparar y tener Un poquito menos de hype Pero me está gustando Mucho también ¿Sabes? Bueno, sí Se los voy a dar a él Y los de él Se los voy a dar al otro A Dark Que no tiene guantes Vale Kira ahí arriba ¿Quién es? Draco Vale Que vaya Draco Que es el más fuerte Y los demás Iremos para abajo Podríamos hacer Este campamento ¿No? ¿Qué ha aparecido aquí? Cargamento de la reina Estos vagones bien armados Son una visión Común en estos días Transportan bienes Que desconocidos dentro Y fuera al castillo de la reina Intentar Esto es con talento Hostia, si fallaba Era lucha A ver esta vaina Armadura de resistencia Inmunidad Emboscadas Loto muerto Esto es lo que te mantiene Vale H doble Joder Ni más cosas A ver La armadura Pierdo 10 de evasión Ah no, ganó 5 de evasión Pero pierdo 2 al talento Es buena, eh Pierdo 2 al talento Que me da un poco de pena Perder talento Se lo podría dar a otro Esto Alguien lo necesita A ver Esta es muy buena Mira Joder Tanus no tiene armadura Pues se la voy a dar a Tanus Recordadme que se la da a Tanus ¿Vale? A ver ¿Llego? Ah bueno Llego Perfecto Dar eso a sarcasmo No, a sarcasmo no era Gilipollas de mierda Bueno Cuño, cuánta peña Ah, no puedo pasar con él No puedo pasar Estás de gilipollas en medio Me puedo escabullir Liada, ¿no? Mierda ¡Hostia puta! Cuánta gente Por alguna extraña razón Están fallando todos los ataques Vale Este no Ah, no puedo huir Esto de que no puedas huir Me parece una fumada Esto de que no puedas huir Me parece una absoluta fumada Tío Estoy muerto Lo de que no puedas huir No me mola nada Porque es una condena a tu personaje Es una vida perdida O sea, si fallas la tirada Es una vida menos Pero bueno Así es el juego Supongo Hay que ir para arriba Entonces Me gustaría resucitarle Pero Cosa de dificultad No lo sé Desafiar Ah, que es esta puta mierda Vale Iremos estar un poco La bola de arriba por vosotros Vale Eh, vida Joder Me lo estoy marcando Brasales Merlin Armadura de grupo Daño de ataque Multiplicador de oro Joder Vale Hostia, me ha salido muy rentable esto Me ha salido muy rentable Me ha salido bastante rentable Me tienen hasta los huevos Las emboscadas Hay demasiadas emboscadas Demasiadas A ver si peleo aquí Esto era mucha peña Una, dos, tres Son cuatro contra cuatro Somos cuatro contra cuatro ¿Me lo marco? Voy a intentarlo Bueno La que tiene anti emboscada Es un solo personaje Y me olvidé de darle la armadura Mambo lento ¿Qué cojones es esto? Desorden discordante ¿Esto qué coño es? Reduce la evasión en 100 Durante dos rondas Mambo lento Ignora la armadura No sé qué Altera el turno del objetivo Para que sea el final de la ronda En curso Ah, en área ¿Cómo que en área? Les mando el turno Para atrás Qué bueno, ¿no? Vale Cárgate un pollo Porfa Se muere Thanos Tío Joder Quiero tener el moonshine Este Venga Venga, mi falla es el último ¿En serio? Esquivas Dale, coño Me tenía que haber puesto aquí delante Joder Me olvido todo el rato De la mecánica de moverse Esa mecánica para mí no existe Macho La mecánica de moverse Es increíble Esa puñetera mecánica Para mí no existe Es impresionante ¿Y lo del reflejo de daño? ¿Qué ha pasado? ¿No iba a reflejar el daño? ¿Qué coño? ¿Qué puta broma ha sido esa? Se va a morir Sarcamo Comienza la revolución Desafío completado Puma Terraria Calamity Posiblemente el lunes ya Mati Bueno, no lo sé ¿Vale? Hoy no Yo te digo que hoy no Usando combate para conseguir una acción secundaria extra Qué bueno Tocas de hombre bestia Vitalidad e inteligencia Esto va para él Aunque eran mejor las otras ¿No? ¿Qué conseguí? Pues vidas me queda una Dios, te bajan las vidas A una velocidad alarmante Pero a ver Es la primera partida La primera partida hay que morir Entiendo, ¿no? ¿No hay alguna ciudad por aquí? Voy a tirar una choza de esta, ¿vale? Un campamentito Intentemos curarnos con eso Eh... Teleportio Vamos a casar Ser emboscada Porfa, gracias Sargasmo Tú no te vas a ningún lado A descansar, crack Vale Da la armadura Teníamos Eh... Todos tienen guantes, ¿no? Guantes de viaje Evasión y crítico 10 de crítico Dark Yermo de trasco Armadura Año ataque Velocidad Gorro de erudito Estoy buscando a ver si... Reparto bien las cosas, ¿sabes? ¿Dónde está la armadura esa? Aquí, falda del bosque, ¿no? Esto se lo quería dar a Tanuz, creo No sé qué Ahora Tanuz ¿Qué es mejor? Armadura, resistencia 15 de evasión Regenación de vida O 3 de inteligencia Ah, yo sacrificaría los 3 de inteligencia A cambio de todo lo que me están dando, ¿eh? 15 de evasión Creo que renta mucho, ¿eh? Que la evasión es simple importante Por lo que estoy viendo Te meten unas folladas Que no tienen ni sentido, ¿eh? ¿Qué tal voy? Knight, sufriendo Sufriendo, cariño Sufriendo Wantes con armadura de grupo ¿Cuáles son esos? Armadura de grupo, estas ¿En lugar de cuáles? En lugar de solo las de crítico ¿Quiénes tenían solo crítico? Dark Ah, Dark, cierto Hombre, a Dark no le vale el crítico Bueno, sí le vale Pero no le saca partido, ¿no? Son mejores estos guantes, sí Armadura de grupo está bien Daño de ataque Multiplicador de oro Le va cojonudo eso, ¿no? Bisontauro Pues hay que hacer esto La carreta de prisioneros Conjuror engañoso Un hombre desaliñado Y de ojos desorbitados Aparece de repente Tengo un juego para ti, viajero Esto va con la suerte Y no puedo meter concentración Nada Me preguntaba si tendría que Arjatarme a mí misma Me alegro de veros La llegada de tus camaradas Solo ha sellado su destino Junto al tuyo Una carreta bien protegida Usada para transportar, vale Luchar ¿Cuántos hay aquí? No he visto cuánta gente hay ¿Cuántos son? ¿Has conseguido llegar hasta aquí? Ya debo hacer que tenéis valor Por su majestad La reina Moriréis hoy mismo 120 de vida Ok Vale Es nivel calavera O sea que es un puto boss ¿No? Vale ¿Cómo hacemos esta vaina? Habría que matar al explorador ese Que lo tengo Cerquita Frecha poderosa ¿No tiene una flecha poderosa? Ah, he cancelado la concentración Y lo esquiva Oh, me quiero morir Mambo lento Metemos un mambo lento Bien Bueno Avanzando demasiado rápido Puede ser No te digo yo que no Puede ser Mierda No me falles Buen doje, papi No puedo cargar a nadie ¿No? A ver ¿Puedo meter aquí un Berenín? Un sangradín No me falles ¡Por favor! ¿Puedo meter algún debufo, tío? Es que es increíble Y ellos me los meten a mí todos ¿Puedo meter algún puto debufo? Por favor No pido más Y se queda tres de vida Le puedo matar, ¿no? Si le doy Mira, otro muerto Buen doje Gracias Me lo merezco ¿Fallas? Gracias Eh, moverse Defiende el sarcasmo Es increíble, ¿no? No puedo meter ningún debufo El juego no me deja, loco No tengo hierbas para curarme Ah, perfecto Se va a morir sarcasmo Con el sangrado, ¿no? No tengo nada para curarme No tengo ni una hierba Se muere sarcasmo otra vez No puedo curar a alguien No, ¿no? No puedo darle nada a nadie Es imposible meter debufos Es completamente imposible No me deja el juego meter debufos Tiltiada de juego, ¿de? Pedir un aliado Ah, no Esto es acción primaria Hombre, gracias Llega ahora Gracias Eh, ruido sarcasmo No me quedan vidas, ¿no? Ya está Ya las gasté todas Uh, Dios Que flechazo Ahora sí meto venenos y bufos Vale, chaval Lo que cuestan los combates Mama Esto no vale para nada Aralia Eliquitar corrupción Bala de la reina Esto ya lo tenía, ¿no? Ah, no Multiplicador de experiencia Estallido eléctrico De fuego, de hielo Y de agua Hombre, el otro me da evasión Que me gusta más La verdad Tururú Turururú Gracias por sacarme de esa Me encanta jugar con fuego Pero esta vez ha faltado poco Para que me quemase Me llamo Grisel Colaboro con la residencia Que se pone a Rosomond Es obvio que no somos bienvenidos Por estos lares Salgamos de aquí Vale No hay ninguna ciudad Por aquí cerca, tío Hay un carromato aquí Mercado nocturno Coño Estaría mal ir al mercado nocturno No puede ser nada No Eh, quédate ahí Crack Mira, lo de encontrar Pergamino está guapo Águilas A ver Cinco águilas de nivel Bueno, un saludo, ¿no? Vale, por ahí ni de coña ¿Esto va a ser ahora? Por aquí Por aquí Carromato a mi esposo ¿Pero él dónde está? Vale, hay que llegar ahí, ¿no? Aspeto de misión Sí El mercado nocturno Estaría guapo ir Si reparto hierbas Sería bastante buena idea, sí Sería bastante buena idea Vamos a darle una a cada uno Voy a dar una a Draco Y... Ya está Le daré una a otra más Me gustaría ir al mercado nocturno, tío Pues le voy a dar una a él A Thanos Esta era buena idea, ¿eh? Lo de las hierbas Vale, dos páginas Quiero ir al mercado nocturno A ver qué hay Igual hay algún arma super top Tu, 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 tu Toma Vaya hostia, chaval No me falles, tío Sobre todo cuando va a morir con ese ataque Joder Me podía haber evitado esto Qué juego de mierda, loco Vale Saltar turno, mía Vamos lento ¿Qué coño pasa? No puedes fallar todo ahora Vale Tu, 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 tu No estaba el campamento Se ha roto el campamento ya Ah, ahí está No, no Comerciante de magia ¿Qué cojones es el comerciante de magia? A ver, hacha doble, vender Esto, vender, esto, vender Loto muerto, ortiga de medianoche Una acción primaria extra, wow Por solo 19 Resistencia, evasión Muy caros los caramelos, mapa del tesoro, está muy bien Gato negro, buscar hierbas Arco de fuego, 0-8 Es una mierda todo esto Bueno, estas son muy buenas, ¿no? 8 evasión 5 de velocidad, apoyo Son muy buenas Una acción secundaria extra Son bastante buenas Me las voy a pillar Va para el tesoro Los caramelos son demasiado caros, me gustaría Pero son demasiado, demasiado caros ¡Olé! Tesorito Es que es increíble lo de los enemigos y las emboscadas ¿Cuántas llevamos ya, loco? Es exagerado, ¿eh? ¿Qué pasa, bamba? Entrarán en combate 4 enemigos Venus está tocadísimo Y Draco también Manantial caliente Ponga por las tus habilidades Son de nivel 3 todos, ¿no? Asesinos Esqueleto A ver, podría entrar aquí Y me la juego, ¿sabes? No sé que si se me muere cualquier personaje ya he perdido He fallado con un 90% Venga, tío Vifia buena ¡Mambo lento! ¡Mambo lento! Es una puta broma, tío ¿Qué significa el espíritu? Posee todas las inmunidades ¡Joder! ¡Qué buena! Vale, fantasmilla muerto, ok Tallido oscuro aquí Por favor, dejad de fallar, hacedlo perfecto No, no, está difícil Vale, disorientación Muy bloqueo Otra pifia, joder Tududududududududududu Bueno ¿Fallas? Vale, bien Segunda campaña, ¿no? Es la misma de antes No llego aquí, ¿no? Oye, no encuentro... ¿Qué es eso de allá? Arriba Ah, yo quería entrar aquí Ah, no, el sotano ya lo hice ¿Qué es esto? Carreta rota, astro, lo de misión Las mamorras de reacciones son enormes desafíos Ah, vale, una mamorra Cueva de arañas, ok Parece que ha vuelto a ponerse como una cuba El muy soquete ¡Reí de los bandidos! Nadie me da dinero y vive para contarlo Hola, cariño ¿Por qué no venís a mi honrado establecimiento? Quizá podemos llegar a un acuerdo ¡Tanus sube al 4! Bien, Tanus Gracias, cabrón Bien Avanzamos en la principal La primera es a través de la vieja bodega Cloaca abandonada Ok Los guardias no se harán por vencidos Me suda la polla Perdón Sarcasmo está tocadísimo Está en la mierda absoluta Cofre sospechoso ponía No me jodas, eh Vale Gran arco Un tomahawk Vara de zafiro Hasta se puede romper, ¿no? Me la voy a poner Hasta que se rompa ¿Y esto? Uno de fuerza Buenas rolitas me han salido ahí Coño, una ciudad Misiones Experiencia de grupo 40 de experiencia Botas de velocidad Oro, oro Reducir caos Entregar morral a santuario de sabiduría Fácil Ah, no, coño Quería ver qué había ahí dentro Soy imbécil Vale, mercado Me la he quedado a vender Pipa calmante Aumenta tu concentración en uno Al utilizarla junto a cualquier hierba Barbas de Dios Me las debería pillar todas, ¿no? Arco largo de la reina Lanza corta Estas armas son todas una mierda Percepción Inteligencia Saquito Ron Primero teletransportador me sirve Y barbas de Dios Ahí estaría, ¿no? Cojonudo A repartir hierbas, señores ¿Quién tiene un arco tocho? ¿Quién pilló un arco tocho? Ah, este es gilipollas Hay que avanzar por ahí Hay que buscar ciudades Y residir en ciudad Parece bastante buena idea Mira, pero que a mí no hay visión Voy a tirar por aquí ¿Qué es esto? Uh, templo de resistencia Vale Gran arco Dáselo Y todo lo demás es para vender, ¿no? El tomahawk lo puedo utilizar Yo creo Aquí se juega Aquí se juega en emboscada Todo el mundo Esto es una movida Y estoy sin vidas, ¿eh? Estoy completamente En la mierda absoluta A ver el arco ese Gran arco ¿Es mejor que el mío? Sí, ¿no? Joder Joder, de calle Que es mejor que el mío Vámonos ¿Qué era esto? Ah, había que llegar aquí ¿Verdad? Con él En verdad Tengo a la peña muy dividida Deberíamos hacer esto, ¿eh? Voy a esperar a la peña aquí En las cloacas O lo que sea Esa cueva de mierda ¿Qué es eso ahí? El tomahawk 5 a 20 A ver, ¿tu arma? 6 a 17 Pero tiene 15 de crítico Prefiero el crítico, ¿eh? ¿Bara de la reina o escoba de la bruja? A ver Creo que prefiero Prefiero La vara de la reina, yo creo Voy a vender la escoba Equipate esto, ¿no? ¿Por qué no lo tiene equipado? Armadura, licencia, evasión Ah, es uno de fuerza Esto va para el otro, pendejo A ver Ah, pues mira Equipate estas Que te dan inteligencia Y estas se las das al otro, pendejo Pipa calmante ¿Me pillo una? Sí, ¿no? Pipa calmante Y ya estaría Vale El camino de identificación Eh, mira ¿Qué era esto, tío? Ah, puzzle antiguo Mira, eso es con Thanos Fácil ¿Hay alguien ahí? ¡Ayuda! Multiplicar de experiencia Vale Tienes buen ojo para el detalle Descubre varios lo que uno es hechizante Ah, para teleport ¿Qué coño es esto? Feria oscura Ah, vale Feria oscura ¿Quién me pidió ayuda? ¿Quién eres? ¿Otro que se no la me botas? ¿Ever es mi member de resistencia? Mmm Eh, dame vida, tío Dame vida Porque menuda movida de juego Artesana de pipas Nah, sarcasmo No tiene ni un puto céntimo Está más perdido Este tío Grande Y está aquí esperando Míralos Se va a hacer viejo Este cabrón Podemos explorar un poquito Alrededor, ¿no? Coño, mira A los ambientes escondidos Ah, ¿no es aquí? Es aquí Eh Experiencia de grupo Entrega morral A héroe de piedra Me mola, ¿eh? Lo de la experiencia de grupo Mierda Hay que ir allá abajo Está muy lejos Mercado Pipa del conocimiento Mejora la experiencia Escudo redondo robusto No me sirve Yermo robusto Tampoco me sirve Botas de viaje Hostia, son buenas Estas botas 8 de evasión Armadura resistencia 1 de percepción Percepción era de De sarcasmo, ¿no? 5 de evasión No sé, las voy a comprar Ya te las dejarán Cuando se encuentren Resuelve esto, porfa ¡Olé! Cofre el tesoro Mil cosas aquí dentro Un catalejo Eso es una mierda Más 4 de evasión Inmune a quemaduras No es malo, ¿eh? Por perder uno de daño 3 de percepción Uh Para sarcasmo también Ni más cosas Para sarcasmo Joder Se lo lleva todo El perro Por favor no me embosquen Gracias Había que llevar ¿Dónde había que llevar esto? Ah, aquí Claro Un poco lejos, ¿no? Ah, mira Puedo entrar con el grupo Directamente Sarcamos tan la mierda Absoluta Pero bueno De momento mejor Uno o el dos Me gusta más el uno En ciertas cosas Creo que algunos sistemas Del uno Están más sencillos Que en este Y son más intuitivos Pero por ejemplo El combate Que es el grueso del juego Me gusta mucho más El combate este juego Que el del uno Pero mucho Infinitamente más Guau, se han quedado Tocadísimas ¿Qué araña es esta? La de atrás ¿Y este murciélago? Este de aquí Te lo puedes cargar De una ¡Estallido! ¡Bum! ¡Qué ostión! Claro, se puede romper Pero bueno Mientras no se rompa Además, mira Tienes la opción De acelerar el combate Que está guay Cuatro experiencias Solo me ha dado No puede ser Un Panax Vale Debería curar Debería curar Sarcasmo ¿No, señores? Debería darle Al menos una hierbilla ¿Cómo es el sarcasmo De vida? Vale Dale otra Así estamos viendo Sí, a ver El juego Lo van puliendo Me he encontrado Con un bug Por ahora Fuente de sanación Mierda Y me gasté La puta hierba En sarcasmo Soy gilipollas A un nivel Me he encontrado Con un bug Pero por lo demás El juego está muy guay Tío Es el uno Pero mejorado En muchos aspectos Joder Catorce de vida Eh Once a veintisiete Pegas Cuarenta Pegas con esto Puedes one shotear A alguien ¿No? ¿Le puedes one shotear A él? Si no fallas Un solo disparo Está guapo, ¿no? ¿Tenía siete por ciento? Ah, no me fijé Y se me rompe el báculo Vale Con un setenta y nueve por ciento Se me ha roto el báculo Ok Fracaso crítico Rompe un arma Ja, ja Hola, hostio Me encanta Lo de acelerar Lo de acelerar Y lo utilizo poco Eh Eh Porque tiene tan poquito Porque tiene siete por ciento Buena El man volento El man volento es muy top Es muy top El man volento Equipar arma Para la reina Qué guapo Equiparte arma No te cancela el turno Porque es una acción secundaria Eso es maravilloso ¿Sabes? Lo de las acciones secundarias Y primarias Es una cosa Impresionantemente buena Chuparla El problema más grande que tenían Hasta hace poco Es que si jugaban varios Y alguno se le bugeaba O caía Tenían que salir todos Y volver a entrar Pero parece que lo arreglaron Y pusieron Me alegro La verdad Hoja de duende Ya la venderemos Esta mierda ¿No? Va a darse la Bueno, a ver Adelante Pero lo de las acciones primarias Y secundarias Me parece una putísima maravilla En el 1 Cuando te cambiabas de arma Perdías turno Cuando resucitabas Perdías turno Cuando curabas en grupo Perdías turno Cuando hacías cualquier cosa Perdías turno Aquí tienes acciones primarias Que son atacar Y tienes acciones secundarias Que son curar Resucitar a un aliado Moverte Cambiar de arma Y eso no te quita turno Me parece una puta pasada Tío Me parece una puta pasada Eso Dale dinadraco Aunque no va a ganar Boost Pero bueno Capucha de bandido Pues se la doy a él Un poco pocha Pero camino de visión Me gusta Arsenal Mapa del tesoro Obtención objetos de botín Dale Resistencia Inmuno electrocución Basurilla La escena son crítica De cero ¿No? Del dark Dices Absolutamente maravillosa Eh Hay que bajar allí ¿Alguien tiene teleport? Me gusta que no haya sistema de caos Como en el otro Las tormentas Aquí tienes los combates Al menos en este mapa En este bioma Te atacan Está bien Eh Chaman sanador Eso habría estado guapo Ir Mercado nocturno Hay que bajar al héroe piedra ¿Quién era el que tenía la misión? Creo que era dark Era draco el que tenía la misión Para entregar ahí O puede entregarlo a cualquiera Morral Vale Tiene que ser draco El que baje allí Pues alguien tiene algún teleport Podríamos utilizar un portal Todos Tiene draco Sí Podríamos utilizar un portalito ¿No? ¿Qué acabo de hacer? ¿Quién tiene el portal? No tiene sarcasmo Vale Pues mete un portal aquí abajo Tío Hay que utilizar bien Mira, ha ganado un pergamino ¿Cuál ha ganado? No me di cuenta ¿Cuál ha ganado? El de visión Bueno, el de visión está bien Hay que utilizar más los portales ¿Eh? Alojamiento escondido Me da igual Ok Lo tienes tú, ¿no, Master? Venga Tira para adentro Y lo entregamos Está ahí Sarcasmo sube al 5 Hostia, al 5 ya ¿Y qué altar es este? 180 de experiencia Y sube al 5 Ah, 180 En el 1 no te daban tanto Hostia, que rabia se sube de nivel ¿Qué es esto de aquí? Entrenador Ponga por ahí tus habilidades ¿Qué es esa movida? ¿Y esto de aquí? Ruinas antiguas Eso es con ojito Estoy enganchado Al For The King 2 Tampoco tanto Es mi primera partida Si llevase 20 partidas Te diría Estoy enganchado Eh, joyo, relájate ¿Qué formas son esas de preguntar nada? Relájate Pero sí Quiero jugar el lunes Eh... Ruinas antiguas Ay, mierda Bueno No he perdido nada Estaba cero ¿Qué cojones es el entrenador? Un guerrero endurecido por la batalla Se halla frente a ti Este maestro de armas Está deseando enseñar tus habilidades Sus habilidades a cualquier aventurero Por un precio Ah Junté con dinero ¿Qué es esto? Cabaña de la bruja Dale El olor a serpientes Y lagartos quemados Inunda el aire Una stat que elijas a cambio de ¡Hostia puta! Hostia, pero pierdo 15 de evasión Qué pena Bueno, 4 de armadura Resistencia, 8 3 de reacción de vida 2 de inteligencia Que está muy bien 1 de velocidad Inmuno-electrocusión Pierdo la evasión Pero ¿a quién le puedo dar toda esa evasión? ¿Se la debería dar a Sarcasmo O algo de ellos? ¿Qué es esto? Santuario de la pureza Inmunidad, veneno y maldición Oh, que de puta madre Vale ¿Qué pasa, Jardecito? Eh Inmunidad, veneno y maldiciones Pues conságralo No sería la mejor a la derecha, texto ¿Aquí? ¿Molesta menos aquí? Vale, espérate un momento Vale, tú tienes cositas Que tenemos que tradear, eh, crack Ah, sí, mira Este es Dark, ¿no? Él va por talentos Ah, pues no está mal eso, eh Mira, estas botas, tío 8 de vacío 1 de percepción De puta madre Bueno No le va la percepción a ella, ¿no? ¿Tú qué botas tienes equipadas? Ah, no La percepción era para ella A ver si hay algo por aquí Laguna hechizante ¿Qué es esta movida? Un remolino azul y turquesa En una curiosa pila de agua Tip noticia Es difícil retirar la mirada Entrar a la laguna Ah, vale Coño Que es el teleport Hola, Dark, nice No me acordaba Que era el puto teleport Vale, ¿tú tienes objetos Que entregar? No Entrar a las cloacas Tapas la nariz Solo vamos a usar Lo que habita aquí Vale, entrar con el grupo Eh, vamos bastante bien, eh Me pones la regeneración de vida aquí Loco, en serio Ponme la más tarde Vale, un momento Puedo compartirme cosas Esto ¿A quién se lo doy? 15 de evasión Armadura, resistencia Regeneración Debería darse la sarcasmo Yo creo, eh Ah, no Ya tiene muchísimo Es muy bueno Draco, ¿tú qué tienes? Se la puedo dar a él No, soy de armadura ¿Y tú? Uff, parece que a nadie, ¿no? Parece una buena tal Pero nada ¿Y esto? Esto iba para Draco Son botas de fuerza A ver esas botas Joder Sí Equipar Y creo que ya está, ¿no? Ah, 3 de percepción Esto iba para sarcasmo A ver ese anillo Uff Y no tienes ninguno Perfecto Vale, estamos cojonudos Esto se lo va a tomar Por supuesto Más fácil 2 que el 1, eh No sé, he muerto más veces aquí O sea, me han matado He perdido como 5 o 6 vidas ya En esta run Así que no sabría decirte si más fácil o no Pero Eh, flecha poderosa, señores Me la juego con una flecha poderosa Disparo certero Le one shotea, ¿no? Oh 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 Mambo lento Qué buena Qué buena, tío Estallido eléctrico de fuego Puedo meter un estallido de fuego O de hielo O de hielo a todos Me mola el de El de Congelación mejor, ¿no? Así aumenta el daño recibido Y le puedo pegar No le puedo pegar la bruja así, ¿no? No falles No falles Y me la dejes a uno de vida ¡Qué injusto! Bueno, 13 de vida está bien Falla algo, falla algo Bueno, falla uno No me ha quitado nada Por 4 PJ es más fácil Tampoco te creas, ¿eh? Porque tú tienes 4 PJ Y delante tienes a 6 enemigos O sea que Se equilibra la cosa La cosa se equilibra, ¿eh? No sé que hay mecánicas Como dice Ascol Hay mecánicas que no consigo Meterme en la cabeza ¿Sabes? Me cuesta utilizar Las habilidades secundarias Bastante Muchísimo me cuesta El town Como dices tú ¿Sabes? Ahora puedo meter town Y atacar Y me olvido completamente de eso ¿Sabes? ¿Ves? Meto un town Y puedo atacar Es increíble Eso me parece la polla Eso Pero eso es con el juego O sea, jugando Se me quedan aquí En la cabeza Pues son mecánicas Las que el primero No te acostumbra Porque no existen Pero me parecen increíbles Las acciones secundarias En este juego Me parecen la polla ¿Ves? Puedes moverte Es una acción secundaria Puedes equiparte arma Y no pierdes turno En el primero Cuando equipabas arma Perdías turno Sí Puede que eso Lo haga más fácil No No te lo puedo negar Es una mierda de arma Puede que sí Que eso lo haga Un poco más fácil No puedo decirte Que no La verdad Las reviews Lo dejaban mal No Mal no está El juego está muy guapo Tiene cosas muy chulas Con respecto al 1 Es que es el 1 Pero mejorado Tío Digo ¿Qué tiene mejor el 1 Que sea mejor que este? Este Es más bonito gráficamente Artísticamente también El combate El combate es infinitamente mejor Tienes 4 personajes Que te da mucha más capacidad De estrategia Te puedes mover en el escenario Para proteger a un personaje Lo cual es la polla Tienes acciones secundarias Que no te quitan turno El combate En general está mejor La historia Da un poco igual En los dos No sé tío Es que Me parece mejor en todo No quiero esto Para adelante Es una trampa Creo que viene ahora Una trampa Mierda La puedo desarmar Con alguien Contigo Necesito Necesito sacar Un 5 Para desarmarla Que fumada No lo voy a conseguir Ni de coña Dark sube al 5 Bien Lo he conseguido Y sube de nivel Con toda su polla Las campañas son más cortas El 1 de momento Tiene más ítems Eventos Clásicos Pero bueno Hombre Pero porque el 2 Ha salido Relativamente poco El 2 Salió este año ¿No? Al principio de año O a finales del anterior Entonces entiendo Que el 1 tenga más contenido Tiene más Tiene más vida El juego El primero Este lo irán mejorando Poco a poco Poco a poco Eh Cubo Geléctrico En serio Hijo de la gran puta ¿Qué es eso? Garantiza elevación De tiradas De capacidades Que no sean perfectas Hostia Que cabronazo Voy a meter aquí Un estallido eléctrico Con todos mis cojones Pero nada Tocó fallar Es inmune sangrado ¿Para qué intento Meter sangrado A una babosa Tío ¿Soy bobo o qué? ¿Has desbloqueado alguna clase? Es mi primera partida No he desbloqueado nada todavía O sea No he salido al menú Para ver que he desbloqueado Tu 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 Vale Me flipa poder acelerar Me flipa muchísimo Tío Me flipa poder acelerar Me encanta Bueno Bueno Lo bueno de este es que podéis editar los archivos Y desbloquear todo sin jugar Tramposo de mierda He desbloqueado arsenal Bolsa con 40 de oro Vamos Un Panax Mira esto me gusta Te marca aquí Quien tiene X cosas ¿Sabes? Mira aquí me pone que este tío Tiene un Panax Este uno Este no tiene ninguno Pues se lo voy a dar a él Venga me voy a ir para proteger Te digo Son mecánicas que no consigo Meterme en la cabeza No me juzguéis por eso O sea No No me juzguéis por eso Son mecánicas que no me consigo Meter en la cabeza Ligadura ascendente ¿Qué coño hacía esto? Aturdimiento Me gusta lo del mambo lento Buah El mambo lento es brutal Le retrasa un turno ¿Me podría cargar el sabueso Como te lo marques? Bueno Lo mata igual Let's go Estallido eléctrico O de fuego Metemos un estallido de fuego No, de hielo mejor Le meto congelación Así comen más daño Tío Con la congelación Está guay ¿Qué pasa, John? ¿Este quién es? Este es un musical Jijiji, bebé Muchas gracias, lindo Por esos dos meses Vámonos Sobre el hechicero Diablillo Más 6 de velocidad Concentración y evasión Qué bueno, en verdad, ¿eh? Perdería una de armadura Pero ganaría bastante resistencia Ganaría Perdería una de evasión Ganaría una de concentración Y ganaría 6 de velocidad Me parece muy bueno Algo compuesto 8 a 20 Nah Continuamos, papi Llave de hueso Esto es una misión Una lujosa llave Con un esqueleto de madera Tallado en la empuñadura ¿Para qué cojones es eso? A ver Esto lo vendo Esto lo vendo Esto lo vendo Y esto lo vendo Barbaros de dios Orbito Arco de jinete Ballesta No sé qué Buenos objetos aquí Pero Nada Mercato Mercato Me voy a comprar la llave, ¿no? No sé para qué es Pero me la compro Por si acaso Espérate, ¿puedo vender cosas Con otros personajes? Sí ¿Y con este? Vale, basurilla Eh, cómprate las barbas Pipa de conocimiento Buena Esta pipa te concede Un bonus de experiencia Al utilizarla Junto a cualquier hierba Pipa de curación Buena Cura al utilizarla Con cualquier hierba Vale, voy a repartir Las barbas Así Todo el mundo tiene dos, ¿no? Dos, dos, dos Perfecto, tío Vámonos aquí No para Encontrar percaminos Ese tío Hombre Al final El Nova Drift Pura droga Te lo comiendo Yo creo que lo tengo El Nova Drift Creo, pero No me suena, tío Lo vi el otro día Y me lo pasaste Pero no me acuerdo Eh Parando O sea, tengo ese arcasmo Tocadísimo No me di cuenta Sí, lo tengo Pero no Creo que no me llamaba La atención, ¿no? Igual era el Nova Drift Era algo de Ah, de naves Era de naves, ¿no? ¿Cuándo salió? El 27 de marzo El 2019 Ah No sé, 100 años Se ha caído de escena Déjame adivinar Un Burger King, ¿no? Te odio Asquerosa Fecha aturdidora Ah Tengo una fecha aturdidora Pizza casera Pizza casera Pizza casera Qué mal Qué mal Me caes No te soporto No te soporto Me tuve que haber movido ¿No? Voy a tener un estallido Eléctrico aquí Pa' animarte ¿Cómo me vas a animar Diciéndome eso? Que yo ya no como porquería Que estoy modo sanito Me cago en Dios Caramelo asado Anosalado Estoy en modo sanito Ya no como porquerías Voy a entrenar todos los días A nadar No sé qué Y ya Full sano, ¿sabes? Oye, el cubo este Dogeando todo Me está tocando Los cojones Un nivel bastante tocho Va, dogea eso Me está tocando Bueno, o estoy fallando todo O él está dogeando todo Sene sushi Qué puto asco Disfrútalo Qué asco Oye, que fumada de bicho, ¿no? Ok Vale, gracias Los que tienen la mierda Esa que dogean Con Si no es perfect Joder Gladius Qué asco, ¿no? Sombrero de capitán Crítico Armadura Resistencia Inmune a mojarse Emboscadas Y amargas de muerte Es un poco Chusta, ¿no? Esto Bueno, espérate un momento Bueno Ganó crítico Distancia Un panax Para ti Tío, me va a tirar un saquito aquí Me han reventado ¿Quién tiene sacos? Bueno Descansar Meditar Descansar Descansar Vamos La primavera Significa que si no es perfecto Sí, sí, ya lo sé Ya lo sé Pero me parece una fumada, coño ¿Has encontrado el resto de un aventurero con poca suerte? Pues... Saqué A ver qué pasa Has perturbado el cadáver ¿Qué hice yo? Ah, pero tiene 38 de vida Le va a pegar una follada Espectacular, ¿no? Un saludo Arco largo de la reina 0 a 23 9 de crítico Multiplicador 25 de multiplicador de experiencia Disparo del caos Flecha poderosa Y empujón poderoso Cuidado con esta verga Flecha poderosa Disparo del caos Mete caos Eso ¿Qué cojones es el caos? ¿Me lo equipo, tío? Creo que sí, ¿verdad? Martillo de batalla 8 a 20 Perdería crítico No sé si es mejor Ha sido mejor que el mío Ese arco, tío Esto hace 10 a 23 Claro, es que esto hace un daño mínimo de 10 Pero este claro, 0 a 23 Disparo del caos ¿Qué cojones era el disparo del caos? Bueno Ah, está guapo, eh Oye, y las estatuas de experiencia Da un cristo de experiencia Una me dio 180 A nivel 3 o 4 Fumada Buen dodger, papi Cariño, no me falles eso, porfa Disparo del caos ¿Qué cojones es el disparo del caos, señores? Inflijo un efecto estableatorio ¡Hostias! Mojado Puede haber sido algo mejor No Eléctrico, fuego, hielo, agua Hielo Olé Arsenal, caramero negro Mierda Vale, porraso me he llevado Pero el caos Vale 70 Inmune aturdimiento Eh... Meter eléctrico Vale Debería meter un provocar, ¿no? No Ya verás que no me voy a acostumbrar a... Ni a moverme, ni a nada 10 tomos Lucero del alba Una mierda Tomo de protección A ver esto 823 023 Empujar a grupo Tormenta purificadora Aura curativa Aura curativa ¿Qué hace eso? Autosalpicarse Curar Esto es para llevártelo de... De support, ¿no? Llévatelo Archilaud de llamas ¡Oh! Perdería el... Ah, no Mantiene el mambo lento ¡Qué maravilla! Un Panax Guantes de guardia 5 armadura 4 de daño Joder Perdería crítico, ¿eh? 8 armadura 3 vitalidad Inmune aturdimiento ¡Oh! Tienes que llevarte esto como sea, ¿eh? Pierdo evasión Y velocidad Pero lo necesito Me han aturdido demasiadas veces al tanque, tío Eso es horrible Eso me suena la polla, ¿eh? Darnice Lo del low poly, eso Me parece mucho más bonito este A mí particularmente eso me suena la polla ¡Eh! Te estoy oyendo Si queréis salvar el pellejo de Hildebrandt Vais a tener que esforzaros Hay mucho barullo en el pantano Unos esqueletos estirados han decidido muerir allí Y no me dejan descansar, ¿vale? Y de allí, no sé qué La cripta de Ezequiel Vale Nivel de paciencia del rey de los bandidos Vale, tengo que hacer esto a contrarrelo Sobrevive a las cloacas ¿No ha sido difícil? Hostia, han pasado de nivel 3 a nivel 5 ¡Qué cojones! ¿A quién le puedo dar ese sombrero? A él yo creo, ¿eh? A Dark Tiene un sombrero de mierda Dark A verlo Resistencia, evasión, concentración Sí Vale, aquí hay 3 enemigos Aquí hay solo uno ¿Dónde está el equipo aquí dentro? ¿Dónde estoy? Ah, que no me voy a moverme Vale Falta alguien aquí, ¿por qué? Porque falta alguien en el combate Si estamos todos Otrarete Por la distancia de combate, imagino ¿No? ¿Quién faltaría? Bueno, me da igual Falta Dark Eh, perdón Draco Falta Draco No tiene lo de apoyo a distancia Sí, es esa mierda ¡Coño! Sube nivel Sarcasmo ¿Esto qué es? 10 de vida y regeneración de vida Santuario de la vida Esto supongo que se lo pondría el tanque, ¿no? O se pone a Sarcasmo Para que tanquee A regalarle 4 sus de tier 1 ¡Dámelo! Beso de... Beso de fuego Acople ¿Qué es eso? Inflige la mitad del daño recibido De vuelta al atacante Una vez durante dos turnos Mambolento Desorden discordante Es que es guapo, tío Oye, 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 oye Los laud en este juego Parecen rotos de cojones, ¿eh? Sube nivel Vale 3 de concentración No veas Sí, sí, sí Los laud Las guitarras Están rotas 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 Eso a quién se le iba a dar yo A Sarcasmo, creo ¿Este quién es? Tanuz Qué poco me muevo, coño Encontrarme el camino Purificador Hermano O sea, me muevo lento Lento, lento Aquí Vale Templo Templo Está de puta madre Loco Se ha ido Me muevo muy lento En este pantano En el otro mapa Iba mucho más rápido Hostia Me muevo dos casillas Apenas Por jugador ¿Esto qué era? Feria oscura Suspiria Ah, me han quitado aún más movimiento Dos contra uno ¿Le podemos al diablillo? Sí, ¿no? Dime que sí, porfa O he troleado Eh, moverme Mira esta Eh Me muevo, señores Toma, cabrón Ay, no tengo un ataque más sencillo Mierda, fallé Inmunes, eh No, ya veo que es un dolor de cojones Este sitio, eh Va a ser horrible Rata Hay que llegar allí A Suspiria ¿Qué pasa? Se ha quedado bubeado esto No se ha podido guardar el jugador, está ocupado Bueno Señores, hasta aquí llegó el stream Hasta aquí llegó Ok A ver, ¿dónde habrá guardado la partida? Supongo que después del combate anterior, ¿no? Sí, estos son los bugs que decían en los comentarios Este me lo he encontrado ya dos veces Este bug De que no sale La ventanita de combate Esto lo arreglarán tarde o temprano, pero Bueno, mira, aparezco aquí, está bien Mira, ya no voy por arriba, ahora voy por abajo Furratita Es una cabaña de la bruja Molino encantado ¡Hostias! Gran cantidad de experiencias eso, ¿eh? Eso es una fumada Vale Revelando terrenos Para eso están esos pergaminos Además, este tío los consigue gratis, los pergaminos Hay que ir a la ciudad, ¿eh? Antes de nada Ya, imagínate Cuatro personas que tengan que salir Si volver a entrar Vaya movida Experiencia de grupo Objeto Nah Ah, mira, tengo que ir allí Y allí puedo ir con Dark Tengo un pergamino de Teleport, ¿eh? Espérate, sí que puedo ir para allí Pero antes de nada Mercato Pipa del conocimiento buena Bonus de experiencia, tío Barbas de Dios Montante Boomerang No sé qué Evasión Inteligencia Percepción Eh, a Dark Le viene muy bien la percepción, ¿verdad? No, era el talento Perdón Me compro las barbas de Dios A chuparla, tío Servicios Ok Dar Fua Toda la experiencia Ha subido un nivel entero, ¿eh? O sea, al 6 Y media barra del 6 Letrina fragante Una señal de bienvenida Para cualquier aventurero Que se atreva a desafiar el hedor Salación total Puta mierda Quería el 2 A ver qué era Vale Ya, este juego ha tenido tiempo Para que reglen bugs Eso sí es verdad, ¿eh? Han tenido tu tiempito Para reglar bugs Y no lo han hecho Así que Que se dejen de mierdas Y espabilen Uy, la paciencia ¿Qué había que hacer? Ah, las criptas ¿No? Mercato Vale Pipa ligera Movimiento No sé qué No quiero nada de aquí, ¿no? Todo es basura, tío Bueno, esta espada ¿Qué tal? 8-21 Pierdo 15% de crítico Es que 15% de crítico Renta tanto Escudo de torre de metal Pierdo velocidad Pero gano armadura A grupo Resistencia Y 3 Hostias Y me da inmunidad El movimiento ¿Cómo veis este escudo? Coraza 2 de velocidad 3 de vitalidad Pierdo 2 de ataque No importa Me quita velocidad Pero bueno Está tope, ¿eh? Le da 3 de armadura Al grupo Que está bien Esta coraza Habría estado bien Pero bueno Esto le da talento Mira, 2 al talento Esto no lo Contemplé Con la otra pendeja Con el puto Dark Bueno Vamos Mercato Anillo bendito Fuera Catalejo Fuera Toma de protección Eh, toma de protección Esto era curación en área Me la suda Vara torcida Me la suda Anillo de 3 de fuerza Coño ¿Qué anillo tiene Dark? Draco Anillo de fuerza Oxidad 2 de fuerza No merece la pena Gastar por 1 de fuerza ¿Qué más me falta? Coraza Percepción Fuerza Nada, ¿no? Palón llama Eh, palón llamas Es mejor que el mío Ah, no, coño Esto es de talento Cállate Bobo Pipa calmante ¿Esto qué era? Concentración en 1 Nada, ¿no? A la cripta, señores Esos muertos vivientes Me están poniendo de los nervios Y quiero que se vayan Va para dentro Tengo que tener el gremio No ¿Para qué sirve eso? Sé que son mercenarios Pero No sé muy bien ¿Es uno más en mi equipo? ¿O cómo? Mambo lento Nunca dejaré de flipar Fallar tiradas con 80 86 91 Nunca dejaré de flipar con eso Me tiré al necrófago No lo entiendo Eh, hielo Aquí 76% por reno 86% Y fallar No sé, tío Provocar 81% Me parece una coña mala, eh Me parece una coña insultante Vale Beso de fuego ¿Se puede pegar a él? Flipo, tío Flipo, de verdad, eh Fallar cada turno Con 80 y pico por ciento Un ataque Me parece una cosa loca Loca, loca, loca Loca, loca Loca, loca Loca Loca, loca Sí, mola un montón cuando siguen Con la mirada al cadáver O sea, el muerto, está guay eso Bien ¿No le he metido sangrado? Ah, sí que tiene sangrado, sí Pero ¿por qué quita tan poquito mi sangrado? O sea, mi sangrado quita 8 Pero luego me pega mi sangrado y quita 16 Y es como, ¿qué? Tiro para adelante, sí Vale, esto puede ser un mímico o algo, ¿no? ¿Qué coño? Ah, cansoba, vale Grimorio de hielo, basura Pañuelo de pirata Armadura, evasión, crítico Nah, basura Basura Bomba de humo mejorada Eh, estoy bien de vida, ¿no? Podemos seguir Dependerá otra cosa el sangrado Pues no lo sé Creo que puedes stackearlo dos veces Como el veneno O me estoy fumando un porro Espectacular ¿Qué podría ser? Qué rico ha sido eso Estallido de hielo, papi Aquí Ahí está No fallar ni un solo ataque Así me gusta Disparo del caos Increíble Es imposible, loco No meto ni un debufo, eh Ah, se ha muerto por el fuego Nice Loto muerto Botas de tiras Merlink Armadura de grupo Resistencia de grupo Multiplicador de oro Y suerte Es malo, ¿no? Armadura, resistencia Inteligencia Cinco de evasión Un sarcasmo No quiero quitar la evasión, tío Voy a ponérselo a él Pierdo un puto de inteligencia Pero está bien ¡Eh! Elegir un camino ¡Ah, mira! La llave ¡Qué guapo esto! Las elecciones La llave que compramos antes Mira ¡Hostia! La sala tan guapa Buena fortuna Desbloquea un rasgo Por haber comprado la llave, señores Costó 100 de oro, eh Vale, bien Sea de fuego Esto es muy bueno Se lo va a desarcasmo Incrementa permanente El daño mágico Vale, Patanus Encuentra la sala secreta En la resistencia Vámonos Incrementa el daño físico Para Draco, ¿no? Joder, ni más cosas Qué guapo, tú Vámonos, señores Esto sigue para abajo Piso 2 La dificultad ha aumentado Hay un boss aquí al final Vale, ¿quién va a beber de aquí? Supongo que Dark, ¿no? A ver qué más tocado está Igual deberíamos dar una hierbita Sarcasmo, eh Para no arriesgar, ¿verdad? Tú tienes un Cristo de hierbas Reparte, hijo de puta Vale Trampa y boss ¡Hostia! Cuatro peñas Vale, mambo lento O beso de fuego Mambo lento es que es muy bueno, eh Lo de Pum Mandarles el turno para atrás Me parece bastante bueno Aunque creo que tampoco ha hecho mucho Disparo del caos Igual debería matar al bardo, ¿no? O al ladrón Flecha poderosa Podría intentar matar al ladrón Tenía que haber cargado Bueno Yo digo beso Suena más bonito Beso suena mucho más bonito Vuelto Hostia, sacamos, hijo Dos ya, ¿no? Beso de fuego aquí atrás Vuelto Electrocusión Así fallas Qué buena es la electrocusión, eh Cabronazo, hijo de... Erkins Beso de fuego Podéis dejar de fallar, hijos de putísima madre No tienen más mínimo sentido, te lo prometo Es que no tienen más mínimo sentido Vale 228 de oro Me han dado ¿Qué cojones? Vara improvisada ¿Y esta vaina? 0,37 No da nada Solo daño a tope Ah, vale Es que se puede romper Bueno, pero es worth it, ¿no? Tallido de fuego Daño en área Me lo va aquí Parece que se rompa Esto, evasión Velocidad Resistencia Es malo esto, ¿no? Se lo pone contigo Evasión de grupo Nah, no me gusta La UZ decorado 11 a 27 Rasguear Rasguear Todos juntos Daño mágico En zona Defensa reforzada Nah, no me gusta ¿Otro más? Me han dado Dos laudes iguales Salgamos Suba el 7 Ole, salgamos Salgamos Espabila, eh Claro, claro Se rompe Cambio Y ya está Es la polla eso Vale Venga, espabilad Un poquito Joder Cinco personas Ok Bueno, pues les pego En área, ¿no? Es aquí el esqueleto ¿No veis que mis amigos Y yo estamos en una fiesta privada? Es una fiesta ¿Venid de parte de nuestros proveedores o algo así? Cállate ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido? ¿Son inmunes a todo o qué? Mambo lento Vale, me puedo cargar a uno de esos 83% señores 83% Vale, el pifio también Gracias Rayo de fuego Ah, pero esto es Estallido de fuego Esto es en área Buena Au Pifia ¿Qué me va a hacer? Hostia, se me ha dolido Vale, buenas pifias Gracias Cárgate a este gilipollas atrás Vale, let's go Eeeh Ambo lento Es cuanto ruido, ¿no? Estallido de fuego Me estoy pegando una buena paliza, eh Resistencia ¡Se ha fallado! ¡Jódete! Beso de fuego Estoy reventando Draco sube al 7 Ole Pergamino de portal Me mola Me mola mucho el pergamino de portal Adarga De la reina Es un puto escudo Pero solo me da resistencia Perdería resistencia Hostia 25% multiplicador de experiencia Bastante top Capa de aventura Percepción Percepción era esto, ¿no? 5 armaduras 5 resistencia 14 evasión Perdería 11 de crítico No renta, ¿no, señores? Nah, no renta Aumenta la evasión Permanentemente Mmm... Vale Brasil de hombre bestia Fuerza y vitalidad Hostia puta Perdería crítico Bueno, crítico con él Tampoco es tan importante Tiene que tanquear Como un devente Y esto es basura, ¿no? 3 de armadura 3 de daño de ataque Una evasión Ya lo venderemos Eh, no ha ido mal Vamos bastante bien Por fin Puedo descansar un poco De una vez Vale Eh... Tenemos que subir Aquí Campamento de bandido Es de nivel 5 Yo soy nivel 7 ya Tesoro vigilado Vale Voy a tirar un portal Yo creo Deberíamos tirar un portalito Si arriba, ¿no? Y nos dejamos de historias Claro Portalito y a chuparla ¿No, señores? Grimorio de no sé qué Esto es una mierda Esto es una mierda Esto es una mierda Joder, puto objeto Coño, un altar nuevo Este es para... Para Tarako Que no tiene ninguno Cargamento de la reina Esto es con talento Vale Para que se mueve Nadie menos En este lugar Oh, qué pena Santuario de concentración Bueno, para él Es lo único que le faltaba Santuario, ¿no? Hola, Edbon ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos para arriba ¡Trombo! Tenemos una ciudad aquí al lado Qué lindo Hostia, cuánto movimiento Chaval, y todo eso Eh, bandido saqueador Vamos a trombo Ah, si trombo es aquí Me confundo Misión Alcón bufón Vaya, objetos de mierda, ¿no? Recoger carta lacrada De héroe de piedra Vale Mercato Tengo muchas cosas Pipa de curación buena Aralia Barba de Dios Las voy a comprar todas Ya las repartiré No hay pergaminos de movilidad Qué rabia, tío Qué rabia Eh, voy a tirar posada Para recuperar Energía Vale, sacamos lo mismo Doom ¿Qué es esto? El final del arcoíris No me jodas El final del arcoíris De tu puta madre Bien Aquí estaba el otro pendejo Que me robaba el oro Mercado Ah, no quiero nada ¿No? Ha bajado el precio La posada, ¿no? O ha subido No tengo ni puta idea Gremio Gremio Vale A ver qué coño es el gremio Que es aquí la ciudad No, es aquí ¿Dónde es la ciudad? Me confundo un montón Aquí Vale, espérate Ahora veo eso Esto fuera Esto fuera Esto fuera No Espérate He vendido la vara Me acabo de cagar encima, ¿no? ¿La puedo recuperar? He vendido la vara He vendido el bastón de la reina Si se me rompe este Hombre, a ver Es muy complicado fallar cuatro, ¿no? Para que se rompa Esperemos que no ocurra Me acabo de cagar encima, ¿eh? Vendiendo eso Claudia Contrato por seis rondas 152 de oro Desintento de una familia tóxica Recorre las tierras con una obscena sed de sangre y dinero Ojece su servicio al mejor postor Con la esperanza de saciar sus ansias Eh... Pero se une a mi equipo Os seguiré y haré el cielo infierno Hasta que vuestras manos se cubran de sangre y monedas Ok Relájate ¿Dónde había que ir? Aquí, ¿verdad? Hay que ir vaya arriba también O sea, la Claudia esa está en mi equipo ¿Es falta alguien aquí? ¿Ha sustituido a Dark? Me ha quitado a Dark Y se ha puesto ella Me has jodido Yo no quería esta mierda O igual es que estaba lejos el tío A ver Igual es que estaba muy lejos El Dark O Draco Lo que sea Nos confundo entre Dark y Draco Ah, no Creo que Draco Es que estaba lejos Claro, Draco Estaba lejos Cabrones Claro Está bien, está bien Está bien, está bien Mierda Mierda Cállate Este juego está mañado Este juego está mañado Ahora sí Vale, vale No, ahora sí Ahora somos cinco Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ahora somos cinco, hueón Qué mala eres Hija de puta Encima ahora tendrá que recargar Oh, ¿cómo funcionan las armas de recarga En este juego ahora? No ¿Cómo funcionará ahora la recarga, señores? Sangraditos, eh Será acción secundaria Puede ser, ¿no? Joder, ¿queréis dejar de fallar? Sargasmo, Dogea Coño, es el que más Doge tiene Oye, esta tía es una hija de puta, eh Me habéis jodido con la inútil esta No, dos ni una Ha tirado dos disparos Y los dos las ha fallado La engendro, esta Provocar Buena Joder, me he visto como un ventilador Y claro, es el ventilador que tengo al lado Digo, estoy usando un ventilador Y es el ventilador que tengo al lado ¡Loco! ¡Tres pifios! ¡Qué inútil! ¡Qué inútil! ¡Qué inútil! ¡Fuera de aquí! ¡Dame mi dinero! ¡Qué inútil eres! ¡Es increíble lo inútil que eres! ¡Fuera de aquí! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡A ver! ¡Esta tía juega en el equipo rival, eh! ¡No puede ser! ¡Esta tía juega en el equipo rival! Espada de Jeremy 0 a 6 de daño 20 de crítico Acción primaria Acción... ¡Oh! Ah, pero es un arma de mierda Bueno, puedes pegar Cambiar ¿Cómo va esta vaina? Arco de zafiro 5 de evasión Gran arco Vale ¿Cómo va la cosa? O sea, ataco con ella a turdo Y cambio de arma, ¿no? Claro, eso no me dejaría meter taunt Enfrentarse al rey de los bandidos En antro de fuego Que se encuentran laderas, vale Espérate ¿Cómo hacemos eso, señores? O sea, me lo equipo Pego Vamos a probar Hay que probar, ¿vale? ¿Tengo algún portal? Esto hace Uy, de teleport Que de puta madre ¿What? Ah, vale Que vas con ella 700 de experiencia Vamos, masita de la noche Come on, get it Muévelo, muévelo Masita de la noche Muévelo, muévelo Aventurero muerto Saquear Esto va a ser un esqueleto, ¿no? Uf A la verdad de no sé qué Cuatro daños de espinas No lo quiero Pergamino de portal Oh, qué rico Sonda mental Hay un montón de ítems En este juego Un montón Vamos a averiguarlo, Daido Vamos a averiguarlo Porque NPI Lo que te ¿Qué es esta cosa? Iglesia abandonada Vale, eso es con Con Tanuz Vale, sal de aquí Ah No tiene Ah, este no tiene el del portal No es él el que tiene el portal Y me da un purificador de mierda Pues me tengo que dar por aquí, ¿eh? Para ayudarle a escapar Hay que subir Para ayudar a escapar a este tío de ahí Luego tiramos uno de portal Que no sé quién lo tenía Y a chuparla, ¿no? Venga, Henry Buenas noches ¡Peleamos! Venga Son level 5 Esto tendría que ser fácil Yo no sé cuánto quede de No sé cuánto quede de mapa, ¿eh? De De campaña No pega nunca esto, tía Pifia, 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 pifia Algo malo estoy haciendo Vaya hostia, te he metido Empellón Vale, a ver cómo va la movida Aturdir Vale, y ahora cambio de arma ¿Cuál es el mío? Este, ¿no? Este detrás Ajá ¡Eh! ¡Qué roto! Eh, pues está roto, ¿eh? ¿Queda el último boss solo ya? ¿Tan rápido? A ver A ver si das una No da una, tío Lleva 5 o 6 ataques seguidos Y no da una Tres de talento Tres de talento, hostias No, tengo que volver a ponerme el arma Me la tengo que equipar cada vez que salga de aquí ¿Sabes? Vale, ¿quién tenía... El portalito tú, ¿no? A ver el mercado nocturno Eh... Fuera 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 ¿Qué tienes? Tiene cosas top, ¿eh? Herbario Mapa del tesoro Vale, tiene cosas interesantes Hostias, a tomar por culo ¡Qué rabia! ¿Esto qué era? Es aquí, ¿no? Sí Pues he llegado... He llegado como muy rápido, ¿verdad? Al final ¿Cuánto llevamos de run? Bueno, 4 horas Vamos a ver Qué rápido tal 4 horas llevo ¿Quién dice que el crimen no compensa? Vale, pero este es el boss final O sea, aquí esta es la última zona Lo digo por tirar una carpita y descansar Antes de meterme, ¿sabes? Y entra el curado El bandido, o sea, aquí dentro, ¿no? Entiendo No, me he equivocado con Sarcasmo Sarcasmo, tus muertos a caballo Vale, para dentro Nivel 6 Yo soy casi nivel 8, tío Dos, una trampa y boss final Y aquí te permite tirar los... ¡Ya no tengo la inútil! Ah, habría estado bien tenerla Ah, sí, está ahí la inútil Vale Para que haga deseo, ¿sabes? ¿Qué te iba a decir, señores? ¿Qué iba a decir yo? No me acuerdo qué iba a decir ¿Qué iba a decir yo? Ah, que te permite tirar las tiendas de campaña En cada zona, ¿sabes? En cada... Etapa Te permite tirar la cosa esa Antes era... Antes era el final, ¿no? Del camino Hostia, esta tía no ha dado una bala Lleva 8 ataques y no ha dado una Señores Esto es una broma, ¿no? ¡No ha dado una! La arma rota Puta madre Eh... Moverse Empellón O sea, puedo meter un aturdimiento Aquí, por ejemplo, ¿no? Aturdimiento Y cambiar arma ¿Dónde está? No me deja cambiar arma La he vendido No te puedo creer ¿La he vendido? No, no No he pasado por tienda ni nada Escúchame, ¿la he vendido? Ah, no, mentira Es que me he movido Me he movido ¡Wow! ¡Qué susto! Es que me he movido Vale Claro, 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 claro Hostia, qué susto me ha dado, ¿eh? Por un momento pensé que la había vendido Me he cagado vivo A ver, vas a dar una Claudia, o como te llames Hostia, ha dado una Un disparo entre nueve ataques Gracias, hija ¿Cuál era mi arco este, no? El de la reina Me mola el de la reina Disparo del caos Fallando, está bien Saltar turno, jodete Tengo de vida Te he meo en la cara Me gustaría dar un perfect, porfa O sea, puedo hacer empellón aquí ¡Boom! Y ahora cambio de arma O sea, vaya mierda de arma tengo 7-17 Y mato a la bruja Mira esta Claudia, es tu momento de brillar, ¿eh? ¡A todos! ¡Boom! Ay, mierda No entregué la La visión secundaria Bueno 6 de evasión Esto me da Inmunidad a quemaduras Esto me da velocidad Es basura Evasión Evasión Para ti Vale, pues ahora a ti Hay que volverte a poner La otra arma, ¿no? Párate Tienes que invocar esqueletos ¡Qué guapo, ¿no? ¡Venga, Claudia! Espabila, hija La he intentado robar al NPC Bien hecho Mámbolento ¡Qué ruido! ¡Venga, Claudia! Eso, eh, bebé Se está redimiendo Se está reservando Para el final Hija de puta Ya ves Crítico Y puedo meterle también a esta, ¿eh? A turtir a la bruja Con el arma pocha de Jimmy Esta Disparo del caos Al ladrón Mira la bruja como mira Salta turno Recarga Mierda Bueno, se lo perdono Hostia puta 15-38 5 de crítico ¡Hostia puta! Bala de perla Vale 15-38 ¡Qué locura, ¿no? Voy a ver con la espada de Jimmy Vale, viene trampa ahora Es una puerta No tengo llave para abrirla No Me estás jodiendo Ay, no me ha dejado descansar Ni nada Aquí me habría tirado Un saquito de dormir El que te cuento, ¿eh? Claudia Ahí está Claudia Let's go Bueno, bueno, bueno ¿Creéis que podía salir de aquí como si nada? Seréis necios ¡Arqueros! Acabad con ellos Ah, si no está el tío en el combate Tengo hierbas Mira, sé lo que te digo Voy a tirar una bomba de agua No sé para qué Pero la voy a tirar No, no No voy a tirar nada Que no, que no, que no Que no quiero tirar nada Cancela Cancela, no quiero Gente, ¿cómo cancelo? Que no quiero, coño ¿Cómo cancelo esto? ¿Qué he hecho? No puedo cancelar la acción Ahora, ya está ¡Claudia! Hostia, me ha dolido eso Equipar arma La gran hacha Corte profundo Hostia, lo que pega la hacha, chaval Ah, ya no puedo tirar Claudia, ¿te redimes? Bueno, porque le ha dado coraje ¡Enough! Es hora de pagar el precio 384 de vida Es inmune Desplazamientos Vale Eh... ¡Claudia! Oye, no pueden ser tan inútiles, eh Los mercenarios no pueden ser tan puto inútiles Es heavy esto No tiene una bomba de agua de estas ¡Claudia! ¡Claudia! ¿Qué parísa la estoy metiendo, eh? ¿Esto qué era? ¿Esto qué era? Congelación Están muertos, amigo Compañeros, venid aquí, destrozadlos Ah, vas a invocar peña ¡Cuántas peñas! Y se va para atrás Todo cagado, ¿no? Daño reflejado Vale, eso refleja ¿Qué exactamente? Hostia, vaya hostia Le he metido a Claudia ¿Claudia mejor que Sarcasmo? ¿Confirmamos? Eh... Es que no sé si me refleja el daño de área, eh Lo voy a probar Caramelo de miel ¿Me ha reflejado? No me fijé Claudia vuelve a fallar Es una puta inútil ¡Gracias! 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 ¡Has vendido a tu colega! Hostia, Dark se ha tocadísimo de vida Y Claudia también No pueden ser tan malos los mercenarios, tío Claudia ha abandonado el grupo Es que no puede ser tan puta mala, tío Es increíble lo mala que es Es espectacular ¿Tiene algún estado alterado? No sé si tiene algún estado alterado con él Bien invertido, sí Cuatro ataques dio En veinte ataques dio cuatro Worth it Hostia, vacío Hostia, voy a utilizar toda la energía ya, coño No sé para qué me estoy reservando la energía Son gilipollas Mira, acción extra secundaria Mira esta, corte profundo Casi ¿Esto qué es? Elimina la corrupción Me estoy gastando todo Sanador viajero Me han dado un logro Hostión, ¿no? Mira esta Mira esta Seis de vida le quedan Bueno, lo voy a meter con una bomba Mierda, ha fallado Ah, yo aún así lo he matado Me las pagaréis Nuestros caminos volverán a encontrarse Si está muerto Henry, me debe un kebab ¿Por qué? ¿Se ha puesto algo? ¿Cuándo se ha puesto algo? Vaya, casi se me para el corazón He estado muy cerca Sabía que no Debía haberme quedado esa mano Era porquería En fin, nos reiremos de todo esto Con una jarra de cerveza en la mano Decidme, viajeros No estaréis de aventura ahora mismo, ¿verdad? ¿Qué me has estado buscando ahí fuera, soquete? Bueno, que sí Me da igual Ah, ya está Personaje Desbloqueo el guía Liberar alquimista de la carreta de prisionero ¡Mierda! Había que liberar a un alquimista Desbloquear al granjero también He completado un contrarreloj Y he matado a los guardias de la reina Tomo oscuro Me faltó el alquimista ese Ah, que si o sea en la primera run Me invitaba a otro kebab Pues decirle que me invite a otro kebab Y a Sarcasmo que me dé un tier 3, ¿eh? Completa la resistencia en cualquier dificultad Let's go Mira, el que más ha matado ha sido Tanuz, ¿no? Sí Oro Se lo ha quedado todo Dark 3.000 Distancia Dark también es el que más se ha movido Resurrecciones Tanuz ha resucitado 3 veces Qué engendro 5, 6, 8 veces he muerto Es que locura Y daño Bueno, estos dos a la par Hostia, mira Dark Su puta madre Dark es el que más daño ha hecho también Con el puto banjo este Está roto Los nombres tan benditos No, no Sois una puta bestia, ¿eh? Un lugar nuevo aparecido en el mapa Capítulo 2, señores Capítulo 1 de la resistencia Capítulo 2 El roble primordial Mola, ¿eh? A ver, tienda del saber Que podemos desbloquear Tengo 55 tomos Mira, está el guía Los guías son nómadas De por vida Que pasan más tiempo en la naturaleza Que en la ciudad Tienen el don de encontrar recursos Y lugares relevantes Que otros viajeros pasarían por alto ¿Y el granjero? La corona les ha confiscado Tantas cosechas Que muchos campesinos Han renunciado A intentar ganarse el avión Honradamente Fuertes, disciplinados Y acostumbrados a trabajar duro De sol a sol Han demostrado ser soldados ideales Para la resistencia Ah, el personaje no, ¿no? Arsenal Vale, son armas y cositas Martillo de congelación Tomo oscuro Arco eléctrico Laud sangriento Bolsa con 25 de oro Camisa rasgada Los caramelos Entiendo que eso es empezar con ellos, ¿no? Ah, no Desbloquearlos Buenas noches, bamba A mí me ha gustado mucho también, ¿eh? Encuentros Sanador viajero Venga Cosméticos Me da igual Haz tu primera compra en la tienda Al saber, dale Barril Mercenarios Hija de puta La Claudia inútil Qué mala era, tío Qué mala era No puede ser que sea tan mala Qué locura, ¿eh? Rasgos Eh, rasgos A ver esto Has estudiado bien las estrategias del campo de batalla Tácticas Voy a aprender los rasgos Más uno de acción secundaria Qué guay eso Ágil Talentoso A ver Coño Se te da bien todo por naturaleza Tres de fuerza Vitalidad Inteligencia Procesión Talento No está mal esto Filósofo Uno de concentración Habilidad eureka Esto es guapo, ¿no? Porque son perks que le equipas a los personajes Veinticinco a la suerte Y esto es empezar con más cositas, ¿no? Personajes y tal Pues hasta aquí, señores Ha estado guapo, ¿eh? Podemos hacer otra run El episodio 2 otro día ¿Cómo lo veis? Voy a dejar de grabar por aquí, ¿de acuerdo? Deja tu like Vente a Twitch Y... Poco más Besitos Número 5 Gracias por ver el video.